Buenas tardes, quiero darles la bienvenida a esta nuestra tercera sesión del curso El pasado prehispánico en la creación moderna y contemporánea. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y sobre todo presentar a nuestra querida colega, la maestra amiga, Luis Noel, que va a trabajar un tema muy especial en donde ella es una de las máximas autoridades en este país, que es espacios y formas prehispánicas de la arquitectura moderna. El currículum de Luis Noel es tan amplio, tan grande y tan apantallador que solamente les voy a leer un breve resumen. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue editora de la revista Arquitectura México entre el año 1976 y 1980. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1983 y es profesora de Historia de la Arquitectura Mexicana del siglo XX. Ha impartido numerosos, numerosos cursos y conferencias en universidades de México y de diferentes países. Es autora, entre otros, de los dos libros muy conocidos, Arquitectos Contemporáneos de México y Guía de Arquitectura Contemporánea de la Ciudad de México. Es coautora también de una gran variedad de textos, entre ellos Una Ciudad Imaginaria, Arquitectura Mexicana de los Siglos XIX y XX en Fotografías de Luis Márquez, Arquitectos Iberoamericanos del Siglo XXI y Fuentes para el Estudio de la Arquitectura Mexicana Siglos XIX y XX. Ha realizado diferentes monografías sobre arquitectos prestigiados, como Ricardo Legorreta, Vladimir Caspé, Luis Barragán, Enrique del Moral y Mario Pani. Es miembro de la Academia de Artes, del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y es académica honoraria de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Está comprometida desde hace algunos años en el campo de la protección del patrimonio arquitectónico del siglo XX, como miembro de ICOMOS y presidente de DOCOMOMO México. Para nosotros es un placer tenerla aquí, créanme que tenerla, traerla a Puebla a participar en este, que es el tema de su especialidad, es un honor para nosotros y yo le agradezco profundamente la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Es para mí un gusto estar aquí. Vamos a hablar de este tema, espacios y formas prehispánicos en la arquitectura moderno, y para esto permítanme remontarnos un poco para entender mejor sobre qué vamos a hablar. Miren, de cierta manera veremos algunos antecedentes, y yo muchas veces cuando inicio con los antecedentes, como para que quede claro, lo que era la arquitectura en el siglo XIX, esta época ecléctica, esta época de todos los neos, el neorrománico, el neobizantino, etcétera, etcétera. Pongo este cuadro de Thomas Cole, que lo explica perfectamente, donde aquí está el señor arquitecto con todos sus enseres, y aquí está frente a él todo lo que él puede hacer, neogótico, neoclásico, las pirámides, en fin, todo es posible. Eso era lo que sucedía en el siglo XIX. Todo era posible, todo era posible, retomando el pasado, aunque ya estaban cambiando las cosas. En el tema de lo prehispánico, aparecerán algunos ejemplos contados, uno de ellos es este, Antonio M. Anza, en la exposición de 1989 en París. Este era más que arquitecto, arqueólogo, inspirado en la pirámide de Xochicalco, colaborando con el escultor Jesús F. Contreras, que vivía en París en ese momento, y que hizo, ay, perdón, que hizo estos relieves escultóricos de dioses y reyes prehispánicos, hizo esta especie de, me parece fantástico, pero hay que decirlo como es, una especie de pastiche prehispánico, poniendo ahí unos atlantes y una serie de elementos curiosos. Pero ya en el siglo XIX van a comenzar a darse una serie de propuestas diferentes, propuestas que provienen de los avances tecnológicos y de materiales que se venían dando en ese siglo. Me explico. En el siglo XIX, pues comienza a haber mucho cristal, cosa que antes era muy difícil, eran pequeños cuadritos de cristal soplado y comienza a producirse industrialmente. La gran explosión industrial, el ferrocarril, los barcos de vapor y todas las industrias se dan precisamente en el siglo XIX. También el acero, el acero constructivo, el acero con el cemento, o sea, concreto armado, comienzan a darse en ese momento. Uno de los primeros ejemplos va a ser precisamente este pabellón, el pabellón de la primera, así llamada, exposición universal. Probablemente todos ustedes han oído hablar de las exposiciones universales, y que si en Shanghai, y que si en Sevilla, o que si en Lisboa. Bueno, pues este fue la primera de estas, y fue en Inglaterra, en 1851. Y como no había demasiado terreno en Londres y querían tenerlo ahí, pues lo hicieron en el parque, en el Hyde Park, en el Chapultepec de Londres. Pero los ingleses, que son muy cuidadosos de eso, pues no querían que cortaran árboles ni mucho menos. Entonces, le pidieron a este Joseph Paxton, que era más bien, en algunos momentos dicen que era jardinero, no. Él era especialista en hacer invernaderos, y entonces hace como una especie de enorme invernadero para la exposición, que comienza a tener todos estos, esta estructura donde desaparece. Aparece. Aquí no hay ningún remanente del pasado. Aquí podrá haber columnas, pero no hay ni basamento, ni capitel jónico, dórico, ni ninguna de todas estas cosas. Esto no nos recuerda al pasado. Esto es algo actual y moderno. Y este es el camino hacia el cual va a querer ir la arquitectura en ese momento. Y qué decir de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, todos hemos oído hablar de ella, si no es que la hemos visto en persona, es esta gran estructura que hizo el señor Eiffel, dueño de una fábrica para anunciar su fábrica de elementos metálicos, ya sea para hacer puentes, él era un gran diseñador de puentes, o para hacer estas casas prefabricadas, edificios prefabricados que se mandaban a las colonias africanas. Y este es el gran anuncio de la fábrica Eiffel. Es como si esto fuera el gran anuncio de Ford o de AT&T o de alguna de estas compañías. Esto es lo que es. Pero esto nos habla ya de la modernidad que va apareciendo. Nos habla de una estructura de metal sin ningún recuerdo del pasado y que además, donde comienzan a aparecer utilizadas, y que gracias a eso se puede hacer esta torre, que son avances tecnológicos. La electricidad y junto con la electricidad, los elevadores. Porque si no hay elevadores, subir los materiales era imposible. Primero fueron montacargas, después hay escaleras eléctricas o elevadores para el público en general. Por eso se conservó, porque hay restaurancia, hay una serie de cuestiones, pero porque se puede subir, si no se pudiera subir, no se hubiera conservado. Entonces, esto es interesante porque nos va mostrando que hay un camino paralelo al de este sueño del arquitecto donde ya no hay estilos del pasado. Y frente a estos no estilos del pasado, bueno, se dará ya en este siglo algunas de las primeras estructuras de lo que se llama el movimiento moderno de arquitectura. Una de las primeras es este arquitecto austriaco, vienés, Adolf Loos, que en 1910 propone esta casa. Casa que fue un escándalo en ese momento. Imagínense ustedes en Viena, 1910, frente a casas como esta, con techitos y mansardas y trabajito de tallado en piedra, muchas veces falso. Abajo había una estructura metálica y de concreto, pero le ponían adornitos. Él, aquí, no hay ningún adorno. Él habla en este momento, saca un texto fundamental que se llama El ornamento es un crimen. Pero para él no es porque fuera un crimen, porque no le gustaba que se viera. Era una cuestión social. Para él era inaceptable tener a una serie de trabajadores en condiciones miserables debajo de un pequeño tejabán, tallando piedras que sólo servían para adornar y no realmente para una estructura. Aquí en este caso encontró un cliente, porque no crean que es fácil cambiar de estilo y de forma de ser. En este caso encontró a un cliente privilegiado, que era un médico, el cual con los nuevos conocimientos de la higiene estaba encantado de tener una casa sin ningún lugar donde se atoraran polvos, virus y este tipo de cuestiones. Y entonces se dio esta casa, una o dos más, pero vino la Primera Guerra Mundial y paró todo. Primera Guerra Mundial es el interior. Que a nosotros hoy en día nos puede parecer lógico, bueno, hasta un poco desnudo, pero imagínense, hace más de un siglo. Primera Guerra Mundial, que fue la que, de cierta manera, permitió que un proyecto de Le Corbusier de 1915, llamado La Casa Dominó, como dice aquí, tuviera un principio de uso. Cuando lo vieron, pues dijeron, ¿qué es esto? Pero cuando al final de la Primera Guerra Mundial, con toda la destrucción que había, pues encontraron con que necesitaban estructuras y que lo que proponía Le Corbusier era algo muy interesante. ¿Por qué era interesante? Porque en primer lugar ponía La Casa sobre pilotes, no pensemos en climas maravillosos como el nuestro, pensemos en climas europeos, donde llueve todo el tiempo. Una casa despegada del suelo es muy buena para la salud. Y entonces, o sea, no hay humedades, no es fría, y entonces se levanta esta estructura, se pueden levantar muchas al mismo tiempo, por lo cual abarata, estas columnas, ya sin ningún recuerdo del pasado, con estos colados, un último colado que con la escalera exterior, que no estorba aquí adentro, puede llevar al techo, el famoso techo terraza, y que esta estructura, cada quien, al futuro habitante, la puede arreglar como sea. Por ejemplo, si este es el norte, pues aquí va a estar cerrado, no va a tener ninguna ventana, los vientos del norte en Europa son miserables, pero si este es el sur, aquí van a estar ventanas lo más amplias posible. Y al interior, pues cada quien lo divide, si es una familia con cuatro hijos, pues tendrán más habitaciones, si es una familia que no le interesa un gran comedor, tendrán una sala más grande, en fin, funcionará de acuerdo a lo que cada quien quiere, porque esto es lo que se llama la planta libre, cada quien al interior, de acuerdo a sus necesidades, hace pequeñas particiones, y es como le conviene. Les van a decir ustedes, y toda esta historia de la arquitectura moderna, ¿de qué nos sirve en lo prehispánico? Ahí vamos. Se va a dar, este es el interior del pabellón del Esprín, hubo una construcción hecha con este mismo sentido, de sobrepilotis, con este tipo de estructuras, y la famosa Bauhaus de 1925, institución que diseñó y construyó, Walter Gropius, y que este año está cumpliendo la creación de la Bauhaus 100 años, se creó en 1919. Comenzamos a ver, bueno, pues Alemania en ese momento tenía muy buen acero, tenía muy buenas construcciones, y tenía todo el cristal del mundo. Entonces, aquí, que son los talleres, pues está encristalado por todos lados. Comienzan a aparecer estas cosas precisamente porque ya la arquitectura así lo pide. Y si les estoy presentando eso, es porque frente a esto, aquí en México tendremos, vamos a llegar, expresiones prehispánicas. Y cómo se acomodaron las expresiones prehispánicas frente a estas modernidades. Y sí, quería yo explicarlo, porque si no, si nada más les hago un inventario, pues no tiene mayor razón de ser. Es el interior, para que vean ustedes esta idea de transparencia, de cristales, fin, todo esto que para nosotros hoy en día es normal, pero que era toda una novedad y toda una aportación en 1925. Los grandes edificios, como este de 1920, perdón, no, de 1902, el edificio de la compañía Flatiron, precisamente la compañía que hacía el metal para hacer estos edificios, se hace su gran anuncio en Broadway, en Nueva York, para que vean todos los otros edificios hasta dónde se puede llegar con este tipo de estructuras. Pero con estructuras que no pueden tener ningún resabio del pasado por la forma, por el estilo, por el tamaño. Y el propio Frank Lloyd Wright, el otro de los grandes, en las casas, en la zona de Chicago, con esta modernidad ya buscada, de una casa donde desde el exterior, uno puede ir entendiendo lo que pasa al interior. Ustedes lo ven en casas del periodo colonial, hasta del 19 que tienen aquí en Puebla, dan a la orilla de la banqueta y todas las ventanas son iguales y hay una puerta en medio o a un lado. ¿Y qué hay detrás de la ventana? La sala, el comedor, el baño, quién sabe. Aquí comienza a aparecer en la fachada lo que es el interior. Probablemente este es un bañito, seguramente estas son las escaleras que suben y tienen cristal todo lo largo. En fin, comienzan a aparecer estos elementos. Este es uno de sus interiores de Frank Lloyd Wright. No me detengo más, pero sí quiero mostrar esta de Gerrit Ritveld en 1924, una casa moderna en Utrecht, en Holanda, pero yo aquí, a mí lo que me gusta señalar es la cocina. Una cocina prácticamente como las de hoy en día, diseñada en ese momento. Era esta búsqueda de la modernidad y vean qué maravilla, una cocina donde quien está ahí cocinando, lavando trastes, tiene un paisaje absolutamente maravilloso. Esto es el movimiento moderno en arquitectura, que yo quería presentar para entender cómo, frente a esto, se va a insertar el espacio prehispánico. ¿Qué va a tener el espacio prehispánico? En algunos momentos serán algunos adornos, en otros momentos tendrá un sentido mayor. Esto es de 1922, está en una revista del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de Arquitectos, en realidad en esa época, y me parece fantástico, es un capitel mexicano que es extraordinario, con el águila sobre el nopal, obviamente, la serpiente emplumada, el faldillín del acuatlicue de las serpientes entretejidas, en fin, alguien que buscaba todavía en 1922, el pasado, y hacer un capitel que funcionara. Nunca se realizó, pero sí está esta búsqueda todavía con resabios del pasado. Es frente a esto que algunos arquitectos con una mayor idea de modernidad van a irse insertando y que van a retomar del glorioso pasado prehispánico una serie de elementos. Pero cabe recordar que uno de los primeros arquitectos en hablar sobre este tema que fue Jesús de Acevedo en 1907 en la conferencia inaugural del Ateneo de la Juventud que dijo pues es que si tenemos que ver al pasado habría que ver un poco en una congruencia nacionalista que ya surgía por esas fechas al pasado colonial. No construyamos en neogótico ni en neobizantino porque no es lo nuestro construyamos en algo que tenga que ver con nuestro pasado colonial. Porque nuestro otro pasado el prehispánico tiene el problema que prácticamente no tiene espacios interiores. Son estas grandes masivas construcciones monumentales con un mínimo espacio cuando lo hay en la parte superior. si hay palacios pero no hay algo que se pueda emular y si la arquitectura colonial y ustedes aquí tienen todos los ejemplos maravillosos de iglesias conventos hospitales escuelas etcétera pueden ser emulados y continuados. Sin embargo sobre eso sobre esta idea se va a insertar podemos decir otra búsqueda de la modernidad. En una parte se va a dar de manera temprana esta casa es de 1917 el famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright que se muda de Chicago a California y dice que en California en ese momento había un retorno al colonial lo que ellos llaman mission style o sea el estilo de las misiones y él le parecía horrible y decía que si íbamos a volver a lo autóctono había que volver a lo prehispánico entonces esta casa efectivamente tiene esto inclinado y todas estas decoraciones inspiradas o en lo maya o en Mitla en fin en algunos de estos lugares hay que decir que para esas épocas no había venido a México entonces es todo otro tipo de estudios y se va a dar en ese momento también en Estados Unidos en paralelo con el Art Deco y ahora les explico un poco del Art Deco un Deco que ellos llaman Mayan Revival Style el estilo para revivir lo maya no sé por qué maya tal vez maya era más fácil en Estados Unidos que prehispanic no lo sé pero es el Mayan Revival Style y hay hoteles cines este es el vestíbulo de un cine en Denver que se llama el Mayan Theater el Teatro Maya de Montana Falis como dice aquí este es más o menos de 1930 y pues vemos muy claramente de dónde está tomado este adorno en el vestíbulo y bueno todo el el cine tiene diversos tipos de decoraciones pero puse este porque es el que nos lleva a que el señor no vino a México pero sí vio fotos de el cuadrángulo de las monjas en Uxmal ¿qué es el Art Deco? bueno el Art Deco es algo que se va a dar también a partir de 1925 cuando muchos arquitectos sí desean entrar a la modernidad pero les cuesta mucho trabajo dejar la casa desnuda el espacio desnudo a ellos los enseñaron cuando fueron a la escuela a diseñar a dibujar a hacer diseños y adornos y entonces es como un paso intermedio de una arquitectura de planta moderna de estructura moderna de funcionamiento moderno pero con algunos algunas aplicaciones si ustedes quieren de una decoración más o menos geométrica y lo maya lo prehispánico cuyas decoraciones son eminentemente geométricas si van a tener un buen eco en muchas de estas decoraciones deco les quedó más o menos claro quieren que explique un poco más del deco explico más bueno vuelvo un poco arquitectos en México tenemos algunos maravillosos como Juan Segura que hicieron el deco a él le dijeron por qué había hecho deco dices que yo podría haber hecho algo moderno dice pero a mí no me salía dejar los edificios así entonces hacían con elementos no caros porque esto es solo yeso aplicaciones en yeso no son mosaicos caros ni mucho menos hacían este tipo de decoraciones para que se viera mejor la arquitectura y también comillas para que se vendiera mejor en ese momento en 1925 30 pues todo el mundo estaba acostumbrado a ver las cosas del pasado y lo que era un galerón a las personas en general le parecía horrible y si ese señor se fue a vivir a un galerón a decir porque no tiene dinero para tener una casa que tenga bonitos pisos y bonita puerta de entrada y bonitas lámparas y como entonces el decó se ocupó de una manera geométrica y en algunos casos apoyado en esto no todo el decó es prehispánico a tener una aportación y la aportación de los arquitectos del decó es una aportación sobre todo sobre todo en los elementos que tienen que ver con la modernidad van a diseñar nuevas lámparas porque obviamente el viejo candelabro el que le quitaste las velas y por ahí pusiste foquitos bueno pues eso no tiene ningún diseño de modernidad ellos comienzan a hacer estos elementos aplicados estos elementos de electricidad puertas de elevadores en fin todos estos elementos los con diseños geométricos y es todo lo que es nuevo una puerta de un elevador no puede ser neocolonial no hay nada más aberrante pero ponerle una decoracióncita de triángulos y círculos es mejor que la pura puertecita en ciertos edificios y especialmente en ese momento ya quedó más claro vamos a ver más ejemplos y si no me paran al ratito y les vuelvo a explicar para 1933 y es algo fundamental en la arquitectura mexicana se van a dar unas pláticas sobre arquitectura conocidas también como las pláticas de 1933 publicadas como dice aquí en 1934 por la sociedad de arquitectos ¿qué es esto? bueno pues para 1932 33 comienza a haber un gran debate entre los arquitectos ¿tenemos que ser modernos? había como ocho ejemplos modernos en la ciudad de México y se acabó pero ¿tenemos que ser modernos? y obviamente la mayoría de los clientes no les interesaba ser modernos ¿queremos ser modernos? ¿queremos regresar al pasado? ¿a qué pasado queremos regresar? y entonces hay una serie un día por semana no recuerdo en este momento cuál un arquitecto iba y presentaba lo que él pensaba que debía de ser la arquitectura en ese momento y hacia adelante y de esos arquitectos en un momento más vamos a hablar de estos tres Manuel Amabilis Juan Ogorman y Federico Mariscal les puedo adelantar que en ese momento quienes eran especialmente encaminados encaminados a esta modernidad de una limpieza y de una ausencia absoluta de decoración está Ogorman está Mauricio Mecampos está Álvaro Aburto también habló Juan Legarreta nada que ver con Legarreta Juan Legarreta que murió y no entregó texto pero todos ellos eran a favor de una vanguardia muy grande otros decían no a ver no se hagan bolas muchachitos llevamos siglos de construir así aunque hoy las estructuras sean de metálico metálicas sigámosle poniendo neogóticos y neoislámicos y lo que se nos ocurra y se nos antoje y un revoltijo de todo porque eso es lo que le gusta a nuestros clientes y hay dos que van a hablar de cómo conjuntar el pasado con el presente que van a ser Manuel Amabilis y Federico Mariscal ellos van a decir estamos en 1933 tenemos que ver hacia adelante están todos estos todos estos adelantos todas estas técnicas que podemos usar no no están aquí para que las disfracemos de pasado pero no nos olvidemos que estamos en México y que podemos recuperar muchos elementos de nuestra arquitectura y así vamos a comenzar con uno de ellos que es Federico Mariscal que está aquí Federico Mariscal bueno les puse las fechas y si no en cualquier perdón en cualquier lugar las encuentran pero como ven él había nacido en el siglo XIX él había tenido una educación netamente académica no moderna sin embargo supo entrar a la modernidad pero en 1919 no es cierto en 1915 va a publicar un libro que a mí desde el título me parece así como wow el sumo del nacionalismo pero pensemos que es la década de la revolución que está surgiendo la novela de la revolución etcétera etcétera y él le va a poner la patria y la arquitectura nacional oh wow o sea más patriotas nacionalistas no podría ser Federico Mariscal libro de 1915 para 1920 va a reunir las conferencias de este colega Jesús Teacevedo que acababa de fallecer donde también habla de estos temas de estos temas de recuperar el pasado colonial y hará una primera versión revisando toda una serie de edificaciones coloniales del Valle de México y él piensa que hacia allá se debe de ir y construirá algunas cuestiones como esta que es los talleres tostados a mí este me gusta mucho porque habla ya de esta dualidad los talleres tostados son más o menos de 1925 están en la parte de atrás de una iglesia de la iglesia de San Fernando un terreno muy flaquito que va a ocupar un grabador o sea es una una especie de imprenta y entonces bueno pues el edificio va a tener en la parte de arriba todas estas terminaciones neocoloniales va a tener todo este aquí donde dice tostado grabador y estos elementos que son a su lejos netamente poblanos no lo podemos negar pero es un edificio moderno porque el grabador el impresor necesitaba luz y entonces si nos acordamos de la Bauhaus pues hay una similitud vean ustedes cristales de piso a techo este es el entrepiso nada más para que haya mucha luz si le quitáramos la parte de arriba casi que hasta dejándole los azulejos es un edificio netamente moderno porque los materiales y la función es netamente moderna pero hay un gran pero y aquí es donde viene lo prehispánico en 1927 lo va a mandar la Secretaría de Educación Pública sobre todo el que lo va a impulsar es un ingeniero José Regadas Bertis que era el director de arqueología y el doctor Alfonso Pruneda que en ese momento era rector de la UNAM y le pagan un viaje que fue muy corto 15 días a hacer lo que se llaman los levantamientos de las ruinas mayas o de las zonas mayas de Yucatán Estado y Campeche Estado porque Yucatán también puede ser la península ¿saben lo que es un levantamiento? les explico bueno todos conocemos de pronto ustedes un amigo se va a hacer una casa y les enseña los planos de la casa que se va a hacer o que se hizo pero de edificios del pasado de la catedral no hay planos tal vez los hubo pero no los hay entonces los planos que tenemos hoy en día para estudiar esto en los libros los hicieron yendo a medir y arman el plano arman la fachada porque los originales pues alguna vez tal vez de la catedral están en España pero de otras iglesias no los hay y de los monumentos prehispánicos mucho menos entonces hay que ir y medir medir fachada hacer esa medición para hacer esos planos se llama levantamiento así se llama no lo inventé yo y entonces a eso va a tomar fotos y hacer los levantamientos de este este conjunto para 1928 lo va a publicar precisamente la CEP como contribución a un congreso de americanistas y aquí está Mariscal vestido de ¿cómo se llama? explorador hasta Zarakov tiene creo que por ahí en medio de dos atlantes en Chichén y en ese libro él va a descubrir el mundo prehispánico que no había descubierto sobre todo el mundo maya que es maravilloso y va a escribir esto es fantástico en 1927 antes de las pláticas de 33 todos los arquitectos de México debemos amar especialmente a la arquitectura de nuestro suelo tanto más que es importantísima no sólo la más importante de América sino de las más notables de la historia del mundo quedó fascinado con lo que estaba lo que estaba conociendo por primera vez y en realidad este libro va a ser el primer libro netamente arquitectónico de las zonas arqueológicas de Yucatán había todos conocemos o no todos pero bueno algunos estos exploradores que habían venido que habían tomado fotos Carter Wood en la época de Maximiliano había habido una serie de de fotógrafos que habían ido que habían fotografiado se habían hecho grabados en fin se conocían no es que no se conocieran y los yucatecos en especial lo conocían y ahora vamos a ver cómo que también lo conocían pero no se había hecho ningún libro sobre las ruinas mayas o sea estudios fotos planos levantamientos que son estos que son estos este por ejemplo es el arco del Abná probablemente muchos de ustedes lo conozcan y si no han escuchado y vean el maravilloso trabajo que hizo midió cuánto mide todo hizo un dibujo perfecto está firmado por él muchos tienen aquí también la fecha en que lo dibujó ahí dice estudió y dibujó Federico Mariscal cada zona arqueológica que visita tiene un capítulo tiene dibujos tiene fotos y tiene un estudio por parte de él tiene bibliografía en realidad es un trabajo extraordinario el que hizo Mariscal para dar a conocer estos lugares esto es Etzna aquí sí creo que trae la fecha en esta parte todos están firmados todos sus dibujos y son los dibujos que él hizo los que se usaron para hacer el libro y algunas de estas fotos como vemos es un trabajo monumental que el señor hizo en 15 días en 15 días yendo por caminos prácticamente intransitables en un momento dado porque también cuenta de sus caminos y se hace poco un trabajo sobre esto y dice tantas horas de tal lugar a tal lugar el camino es intransitable nos tuvimos que bajar y conseguir unas mulas para poder seguir adelante y ese tipo de cuestiones pero bueno esto fue una labor extraordinaria Chichen Itza aquí están los Atlantes junto a los que se se dibujó como ven está todo perfectamente medido dibujado cuidado con exactitud esta la puse porque hay un lugar donde está la serpiente de Chichen bueno no importa en esta este es el templo que él pone inmediato al osario que es de donde va a salir la serpiente emplumada esta que es lo que se llama columna serpentina porque es una columna que está aquí sosteniendo el acceso y los tamaños y las formas esto vamos a ver recuerden esto porque esto va a repetirse y él va a regresar a México y el primer edificio que hace es este edificio moderno yo puedo decir que ardeco pues por las verticalidades ciertos adornos y una gran sencillez con un enorme arco que permitía tener un gran espacio libre en la parte de abajo imagínense 1928 más o menos 29 un gran arco con un gran espacio la estructura no sólo eso que arriba hay oficinas porque era un lugar para vender automóviles entonces tenían que entrar y salir y aquí les puse una flechita para que vean que en las dos partes de abajo casi no se ve el edificio lo destruyeron lo cual es una tristeza pero quedan unas cabezas abajo de este arco ultramoderno de un Quetzalcóatl pero no va a parar ahí le van a pedir en 1930 que concluya el Palacio de Bellas Artes lo que era el Teatro Nacional iniciado por el arquitecto italiano Adamo Boari transformarlo en una zona ya no con salones para la sociedad sino con salas de exposiciones originalmente tendría una biblioteca etcétera etcétera y una sala de artesanías en fin esa parte ya no se hizo y se lo pidieron a él no sólo porque era un destacado arquitecto que ya había hecho obras muy importantes a nivel gobernamental se lo pidieron también en parte porque él había sido el discípulo favorito de Adamo Boari el arquitecto que había hecho el Palacio de Bellas Artes que se había quedado así a medio construir como vemos esto es a veces lo digo de broma como un pastelito hay una gran estructura metálica de una gran modernidad estructura metálica que se creó que se fundió que fue lo primero que se fundió en Fundidora Monterrey Fundidora Monterrey su primer encargo casi casi se creó para hacer la estructura de este edificio y así se había quedado cuando llegó la revolución no se había concluido a él le piden que la concluya pero sobre todo que cambie el vestíbulo interior y les explico porque la idea de Boari era que esto que quedaba aquí iba recubierto prácticamente de vidrio porque iba a ser como un gran invernadero y el vestíbulo era un lugar para poner plantas autóctonas de este país que todos los cactus y todo eso lo tenían fascinado ya no interesaba tener eso Federico Mariscal va a cerrar prácticamente sobre esta estructura la parte de arriba ya no quedará como un invernadero y va a rediseñar en parte la sala que ya estaba casi concluida pero sobre todo el gran vestíbulo del Palacio de Bellas Artes que yo supongo que todos ustedes han visitado y para ese diseño bueno pues se va a basar en estos dibujos que le había hecho estos son pórticos de los edificios mayas y bueno si vemos este tipo de pórticos sobre todo este de las monjas pues entendemos la puerta principal del Palacio de Bellas Artes con un elemento prehispánico aquí unos tlalox en este espacio y en fin con pues algo que hay hay algo hay una reminiscencia entre los dos dibujos de Mariscal realizados con unos cuantos años de separación y el gran vestíbulo este vestíbulo que él va a techar aquí cambiar las escaleras estas quedan un poco más hacia allá pero en fin cambiar las escaleras poner todas estas lámparas super modernas por todos lados que va a mandar hacer a la casa Edgar Brandt de París y sobre todo unos elementos muy interesantes que son unos chucks que están en la parte de hasta arriba aquí nuevamente vemos la propuesta de él de este nuevo vestíbulo y aquí estamos viendo la foto él va a cubrir prácticamente todo esto que iba a quedar con cristal hacer cierto diseño de ciertas lámparas y los chucks a los que nos vamos a acercar ahora un poco más aquí están vistos de lado los estamos viendo esta esta gran lámpara luminosa vertical que es como mucho del vocabulario de lo que es el ardeco la verticalidad la luz el diseño de elementos lumínicos y bueno esto es el chuck que él tomó del Cots Pop como dice aquí aquí está este es su dibujo mascarón en el 22 de marzo de 27 mascarón en la fachada y esto es el dibujo que él manda a la casa Edgar Branda París para que hagan esto idéntico de metal pero idéntico hay una profunda influencia de este viaje en Mariscal que se da cuenta que el interior del Palacio de Bellas Artes no podía ser absolutamente moderno tenía que tener pues algo de decoración la dignidad que un teatro o Palacio Nacional de Bellas Artes requería pero para la parte geométrica se basa en los diseños que había hecho en Yucatán aquí hay otros bueno para que lo vean a mí esto me parece realmente interesante atractivo ver como para él esto se volvió fundamental y como en esta casa parisina donde hacían todo este tipo de tallados y donde hicieron esto y la puerta y estos elementos bueno pues hicieron eso y si bien los elementos de luz son mucho más lisos originalmente se ven en su dibujo casi casi como un diseño de escamas de serpiente o algo así bueno y ahora pasamos al segundo señor que estaba en nuestra lista de las pláticas de 33 que es Manuel Amabilis Manuel Amabilis había nacido en Mérida en 1889 nuevamente alguien nacido en el siglo anterior con una educación netamente académica pero él había estudiado en la escuela especial de arquitectura de París se ha ido a París porque de Yucatán era más fácil tomar un barco e irse a Miami o a París que irse a Veracruz y cruzar a la ciudad de México para venir a estudiar a México él va a estudiar ahí y es importante porque va a estudiar con un famoso arquitecto del siglo XIX francés que era el que había fundado esa escuela que es Jean-Emmanuel Violet Leduc este arquitecto con una fuerte tendencia historicista también los puse aquí solo para que vieran los nombres son personas y les voy a ir explicando quiénes van a colaborar con él al final de su vida el propio hijo de Manuel Amabilis Max Amabilis Manuel Amabilis va a regresar y una de las primeras obras que va a hacer va a ser el llamado ya no existe más por eso es una foto de época de periódicos el llamado Templo Mazónico en realidad era una antigua iglesia de estas de la desamortización de los bienes de la iglesia era el Templo del Dulce Nombre de Jesús que él transforma en Templo Mazónico con todos estos elementos prehispánicos y se acuerdan de las serpientes o las columnas serpentinas pues aquí están el falso arco maya seguro todos ustedes saben esto del falso arco maya y todas estas cuestiones y utilizando los diseños de las zonas cercanas a Mérida podemos decir los tamborcillos el tipo de dibujos el tipo de elementos que él había visto ahí él va a quedar fascinado con la arquitectura prehispánica cuando regresa de estar en Europa y se enfrenta al arte maya dice un poco lo que ha dicho Mariscal pero si esto es mejor de lo que hay en muchísimos otros lugares esto aquí inventamos algo que no tiene antecedentes y es fantástico él va a hacer desde muy pronto en 1928 pero no se publica es solo un manuscrito un libro que se llama La arquitectura precolombina en México después hará otros artículos otros libros uno que a mí me divierte mucho que se llama Los Atlantes de Yucatán estos atlantes que todos como José ya saben están cargando el techo ya sea así o son columnas y a él le sirve eso a mí esto me divierte mucho publicada en 1963 pero el estudio es de antes donde le sirven a él los atlantes para demostrar que Yucatán es lo que queda de la Atlántida bueno digo yo se exagero pero pero era esta fascinación por este mundo que era su mundo y que tenía toda esa importancia para 1919 va a ser con el ingeniero Gregory Webb este lo que era el sanatorio Rendón Peniche el sanatorio para los ferrocarrileros de la compañía ferrocarrilera de Yucatán y que hoy en día lo ocupa una extensión de la UNAM el sepsis porque estaba estaba abandonado dejó de ser hospital y lo restauraron no sé si se lo prestan a la UNAM o lo compró pero bueno esto es lo de menos con este mismo vocabulario vean ustedes un falso arco maya pero la clave es una serpiente emplumada y entonces él se va a inventar un capitel porque pues pone columnas pone pilastras y pues las tiene que terminar en algo y el capitel de 1922 no lo que va a salir en 22 no lo convence él entiende que debe de ser algo más moderno y hace este capitel los tamborcillos típicos de la arquitectura de la zona aquí vemos los capiteles me parecen fantásticos como una aportación decir bueno no voy a copiar el pasado pero necesito una columna y la columna te necesita terminar en algo hagámosla así esto es hoy en día es en realidad un edificio además muy bien planeado es muy fresco corre el aire tiene estos grandes espacios para que en aquella época los enfermos pudieran estar a la sombra con jardines con una serie de elementos externos como este en fin todo estupendamente trabajado que me alegra que se haya recuperado porque luego deciden tirar todas estas cosas pero para 1924 25 él había fundado la primera escuela de arquitectura de Yucatán sale corriendo de Yucatán a raíz del asesinato de Carrillo Puerto que era quien le había que era pues con quien él estaba trabajando esta nueva escuela y se viene a dar clases de teoría de la arquitectura a la escuela de San Carlos en la Ciudad de México ahí va a ganar en 1925 el concurso para hacer el pabellón de México en la exposición iberoamericana de Sevilla que va a concluirse en 1929 este es el libro que se va a publicar en 1929 que explica precisamente la exposición iberoamericana a mí me divierte mucho también en este caso una especie de algo que vamos a ver un poco más adelante también en este art deco que todo se diseñaba diseñar hasta unas letras que tratan de ser algo que no sea actual no sé si prehispánico porque obviamente él sabía muy bien que no había un alfabeto maya pero bueno todos estos elementos prehispanizantes alrededor del escudo nacional todos estos elementos en este lugar él nos va a decir aquí en este libro donde vamos a ver y vamos a ver un poco más de este edificio dice mi propósito es el de demostrar que nuestro arte arcaico nacional puede solucionar los modernos problemas de edificación en contra de lo que se había dicho que cuando que lo prehispánico no tenía espacios interiores no funcionaba él dice sí sí se puede ser moderno utilizando nuestro aire arte arcaico nacional que a veces también llama tolteca porque todos o durante mucho tiempo se ha dicho que los toltecas con quetzalcóatl llegaron a yucatán y en fin hay ahí una conexión pero no es como se pensaba pero bueno él habla del arte tolteca y ahí van a colaborar con él estos personajes este es Amabilis este es Leopoldo Tomás y López y este es Víctor Reyes y él dice escribe en ese libro tres artistas mexicanos que después de haber hecho nuestros estudios en Europa hemos pasado largos años estudiando los antiguos monumentos de México y conocemos consecuentemente nuestras artes precolombinas en todos sus detalles Leopoldo Tomás y López era arquitecto perdón y escultor y él es el que se va a encargar de estas por ejemplo estas esculturas de la fuente central vamos a hablar un poquito más de esto y Leopoldo Tomás y López era pintor lo vamos a ver también pintando ahí al interior y el que diseñó los vitrales de este conjunto un conjunto realmente moderno en una cruz una especie de panóptico realmente funciona muy bien y ahora les explico por qué el propio Amabilis que había hecho todos estos estudios se había dado a la idea de encontrar una regla de oro ya saben proporciones áureas y todo esto para aplicarlo a la arquitectura y a la escultura y él llega a la definición de que los edificios prehispánicos no pueden pasar por una sección áurea normal sino una sección áurea basada en un pentágono un poco como se había hecho con el corte transversal de la catedral de París esto lo había hecho su profesor Violet Leduc y esto lo hace él basado en dibujos de bueno basado en la teoría de Jay Hambridge y Frédéric y Frédéric Bacodilundi y obviamente Violet Leduc y él reconoce que para todas estas cosas se ha basado en dibujos de Ignacio Marquina y Federico Mariscal que era el que había hecho los levantamientos muy precisos estos son algunos de los dibujos que hace Mariscal aquí está el detalle de la columna principal se acuerdan que lo estuvimos viendo y bueno no es por nada uno ve estos dibujos junto a la maravilla de los dibujos de Mariscal y uno se da cuenta que Mariscal era un excelente dibujante y aquí están las columnas las llamadas columnas serpentinas junto al osario que aquí detienen detenían un techo o debían detener un techo aquí están los chacks y aquí está la columna serpentina en una vieja y aquí están los diseños de 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 Amabilis perdón tratando de pasar esto por una sección áurea o algo así pero bueno era 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 una creencia de que se podía ser moderno pero que se podía reconocer y creo que en parte tenía razón la enorme riqueza de nuestro pasado prehispánico y que había que utilizarla que hay otros dibujos que tienen que ver con estas cuestiones y bueno aquí están esta es una una maqueta hecha posteriormente y este es el frente de el pabellón mexicano con las columnas serpentinas muy similares a las que hemos estado viendo estas son fotos de época como dice aquí México era el pabellón de México en esta exposición iberoamericana que estaba nada más España Portugal y los países latinoamericanos para 1929 en esta especie de reconciliación de las madres patrias con sus hijos pródigos un siglo después ya podían estar en una exposición juntos con todos estos elementos tomados de los monumentos prehispánicos y dos chacmoles aquí ahora lo vamos a ver mejor en otra foto uno aquí y otro del otro lado que son los dos chacmoles yucatecos que están aún hoy en día en el museo de antropología de Mérida están copiados de esos eso lo hace Leopoldo Tomasi López aquí lo vemos mejor esta es la restauración hecha recientemente ahora les cuento un poco más aquí está un chacmol y el edificio en todo su esplendor solo sin las ventanas porque originales porque se habían perdido por eso las ponen netamente modernas miren este edificio funcionaba también que al final de la exposición México que siempre es muy generoso los otros países se quedaron con su pabellón para poner un consulado algo México se lo regaló a Sevilla y Sevilla lo transformó en una maternidad y durante mucho tiempo no sé si tengo fotos porque estaba esto tan arruinado cuando yo le tomé fotos pero decía maternidad aquí y aquí habían quitado el escudo y estaba una madre cargando a un bebé porque funcionaba muy bien porque tenía un núcleo central y las alas entonces funcionaba muy bien para las enfermeras para las enfermas para todo como no era mexicano nosotros no lo podíamos restaurar pero gracias a Dios la Universidad de Sevilla lo solicitó se lo dieron lo restauró y ahí está el posgrado en arquitectura de la Universidad de Sevilla un edificio más conservado porque hay muchísimos que hemos ido perdiendo y bueno estos son esta foto la acabamos de ver estos son los elementos que retoma los tamborcillos este tipo de cuestiones que son las que van ir apareciendo estas son las narices del chac en fin todos estos elementos que estuvimos viendo y las serpientes este es el templo de los guerreros junto al juego de pelota unas de las serpientes y bueno aquí están estas y aquí está no, no tengo de maternidad lo debí de haber puesto nada más como anécdota y este es el interior como era con unos muebles prehispánicos curiosos los harapes de saltillo perdón la bandera de México España los harapes de saltillo los vitrales y ahorita vamos a ver algunos de los murales en fin me parece fantástico por lo menos este intento que yo creo que tenía que ver con el espíritu de México en ese momento como dos años tardó dos años en construirse porque está a diferencia de otros pabellones que están hechos para levantarlos rápido y quitarlos rápido porque así debe de ser en este caso los edificios se iban a quedar entonces está muy bien construido esto se construyó hace 90 años y ahí está y es el posgrado de la Universidad de Sevilla ¿qué iba yo a decir? bueno aquí está Víctor Reyes pintando la parte de arriba los dibujos aquí él había hecho también los vitrales en fin todo este enorme trabajo hecho todo eso se perdió los vitrales los este las pinturas en fin todo eso viene del libro de Amabilis ah ya sé lo que iba yo a decir para mí que México porque además eso decía la convocatoria que tenía que ser un pabellón la convocatoria del concurso de arte nacional pero de arte nuestro y es que yo creo que México cuando dijo a su mami madre España sí me voy a reconciliar porque eres mi mami pero yo voy vestido de autóctono no voy vestido de colonial todos los demás todos los demás pabellones menos el de Guatemala son neocoloniales y los únicos dos neoprehispánicos son el de México y el de Guatemala es este sí me reconcilio pero yo sigo siendo yo es creo es una lectura muy personal hizo también hizo varias cosas que se perdieron una de ellas es esta una casa maya en la Ciudad de México en la calle de Campeche pues reconocemos los elementos que hemos venido viendo aquí está cuando ya la están destruyendo la destruyeron para hacer un estacionamiento de Lote Valdío qué qué absurdo no pero bueno eso se da muchísimo y esto ahí tengo unas fotos esto estaba tengo unas fotos y creo que vienen cuando ya estaba restaurado con Max Amabilis que les dije que su hijo que también estudió arquitectura hicieron el parque Las Américas en Mérida un parque dividido es como un cuadro pero dividido en cuatro pero en diagonal así si ustedes quieren y cada cuadrante tiene algo este cuadrante tiene un teatro al aire libre con una serie de elementos neomayas esta es piedra de la que utilizaban los mayas con estos relieves y que tiene una acústica extraordinaria aquí ponen sillas y se oye perfecto lo que está sucediendo es un teatro al aire libre que un clima como el de Yucatán pues funciona muy bien la fuente también ahí en otro de los cuadrantes y bueno les pongo la fuente de Sevilla anexa a la fuente que hicieron Max Amabilis y Manuel Amabilis en Mérida que sigue siendo este mismo elemento claro también es curioso en unos lugares es columna en otros lugares es ingreso a la puerta en otros es fuente y una biblioteca muy interesante con cierto tipo de relieves como estos la tierra del Faisán y del Venado y estos muros inclinados pero una biblioteca que funciona muy bien porque en la parte de atrás como estamos viendo aquí uno se puede sacar el libro perdón y sentarse al aire libre también es interesante esta búsqueda que él continúa haciendo de letras neomayas no lo sé cómo decirlos pero vean cierto tipo de letras y este se llama el Parque de las Américas y en todo a lo largo de todo el parque hay este tipo de estelas con el nombre de algún país de América Latina el mapa aquí este tipo de letras y pues sí es como una estela una estela maya todo esta reminiscencia este parque ya es de los años 50 a finales de los 50 pero bueno es interesante esta continuidad con estos elementos aquí está la parte de atrás de la biblioteca con estos chacks en la parte superior ahí mismo en Yucatán otro arquitecto y debí de haberles puesto el nombre que ahorita se me fue Ángel Bacchini o Bacchini con doble C que hizo la Casa del Pueblo este espacio que le pidió precisamente Felipe Carrillo Puerto para tener un un lugar comunitario aquí las columnas serpentinas se alargan se alargan se alargan pero es exactamente lo mismo los arcos falsos todo esto alrededor de 1924 esta es la plaza el monumento a Carrillo Puerto con todos estos atlantes aquí y lo interesante también es el teatro un teatro prácticamente al aire libre que si tiene aquí arriba su primer piso pero que no tiene muros la única manera de tener un teatro en Mérida en 24 sin aire acondicionado era dejarlo abierto pero toda la parte de tramoya y todo eso funciona perfectamente bueno Carlos Obregón Santa Cilia otro de estos arquitectos como ven ustedes nacido en el siglo 19 de una educación académica y que tuvo una presencia muy importante en la arquitectura también en sus inicios fue de inspiración neocolonial hizo el pabellón de México en la exposición del primer centenario de la independencia de Brasil en Río de Janeiro en 1922 con Carlos Tarditi y la escuela Benito Juárez por encargo de Vasconcelos en la Ciudad de México sin embargo para este centenario de la independencia de Brasil en 1922 nosotros ya estamos llegando al al bicentenario a ver el centenario del inicio de la independencia fue en 1910 para 1921 celebraremos la independencia real y efectiva así para todos ustedes en historia queda claro bueno la independencia real y efectiva de Brasil fue en 1922 que no fue una independencia fue la creación del imperio pero bueno México no sólo participó en esta exposición con un pabellón neocolonial por parte de Carlos Obregón Santa Silia con Carlos Tarditi sino que le encargan a Carlos Obregón Santa Silia un monumento que México va a regalarle a Brasil este es el monumento con Cuauhtémoc el Cuauhtémoc de Noreña y copiado del Cuauhtémoc que está en México en el monumento de Paseo de la Reforma pero un basamento Art Deco con este tipo de Quetzalcóatl o serpientes emplumadas este es el propio Carlos Obregón Santa Silia les puse fotos de estos personajes siempre me parece que los hacen más reales cuando los vemos aquí está el día cuando yo fui estaba en este estado todo grafiteado pero bueno vemos la gran calidad de estos elementos elementos que como lo vemos ya están bastante geometrizados que tiene que ver con esto que les hablaba yo del Art Deco es utilizar lo prehispánico dentro de algo geométrico para que sea parte de algo moderno y sea solamente una especie de adorno geométrico entonces la serpiente emplumada se vuelve muy geométrica aún mismo el frente de la serpiente también se vuelve algo muy geométrico y habrá otras cuestiones por ejemplo Monterrey en Monterrey bueno a ver me voy a regresar y les voy a leer lo que dice Obregón Santa Silia dice que el verdadero espíritu nacional se encuentra en el legado prehispánico y el mismo describe que dice el pedestal muy sobrio tradicionalista pero dentro de la tendencia a evolucionar las formas basadas en las culturas precolombinas o sea era continuar con esto para 1900 no tengo la fecha aquí pero por esa misma época de Co de los años 30 se va a construir en Monterrey un palacio federal o sea un palacio de gobierno que dejará de ser palacio de gobierno y se convertirá en el edificio de algunas oficinas y sobre todo de correos como ven ustedes pues ay perdón muy en este estilo de Co con este tipo de elementos con este tipo de geometrías con ciertos diseños de lámparas y de cosas pero muy interesante la alfarda con una cabeza de un quetzalcoati en Monterrey digo nada que ver con las culturas prehispánicas de todas maneras ahí está nunca he podido encontrar quien fue el arquitecto al parecer fue Augusto Petricholi con Manuel Muriel Cabrera que lo impulsó Aaron Sainz pero tampoco podemos saberlo pero es interesante ver este pues este tipo de propuestas dentro de una arquitectura aunque en casos como este o un poco lo de Obregón Santa Silia pues son tan solo decoraciones externas la parte de formas de la ponencia no de espacios también porque comprendemos y ya lo hemos dicho que los espacios prehispánicos no existen realmente y ahora hablaremos rápidamente de un gran personaje aunque no sea arquitecto vamos a ver porque está aquí que es Diego Rivera y como pongo aquí con Juan O'Gorman cuyo que vamos a ver posteriormente por eso no están sus fechas y Ricardo Rivas Diego Rivera construye comía inicia la construcción de el Anahuacali con Juan O'Gorman alrededor de 1950 para hacer el diseño para hacer la estructura el diseño es todo de Diego Rivera que es más en sus memorias Juan O'Gorman a ver aquí está Diego Rivera que todos reconocieron en frente de su casa moderna la casa que le había hecho el propio Juan O'Gorman muy jovencito que le parecía que esto y lo dice en su autobiografía no 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 tengo nada que ver con esto no comulgo con este tipo de arquitectura pero mi amigo me pide que haga yo los planos arquitectónicos para poderlo llevar a que den el permiso de construcción lo tiene que haber diseñado un arquitecto recibido Juan O'Gorman le hace el favor y lo ayude a construir el edificio y lo hace por su amigo entonces por eso es que pongo como encabezado a Diego Rivera Diego Rivera que había sido muy moderno podemos decir él debí de haber puesto una foto de las casas de Diego y Frida que son de una absoluta modernidad alrededor de los años 50 se compra este terreno y se enfrenta a construir un espacio para dos cuestiones para tener un estudio más o sea un ámbito de estudio un espacio para tener su estudio para pintar más grande y para su enorme colección de arte prehispánico que se dice que no todas son realmente antiguas en fin él compraba jurando que sí estaba comprando obras prehispánicas y él lo va a diseñar además siempre como había sido con su casa en San Ángel siempre había hecho un arte y por eso bueno le había hecho esa casa o Gorman siempre con como una gran economía y aquí en este caso está en la parte de lo que se conoce como el pedregal de esta erupción que hubo del Chitle como todo este pedregal de San Ángel o la UNAM es el mismo tipo de erupción y dice no pues vamos a construir con la piedra que está aquí nos va a salir más barato y se dan a la tarea de hacer este espacio con estos pero aquí vamos a ver el interior con estos elementos estas serpientes emplumadas aquí vemos la lengua bífida que son gárgolas con esta pirámide en la parte de arriba con este aspecto de piedras que nos recuerda no sé Teotihuacán o alguno de estos sitios este tipo de ventanas en fin todos estos elementos prehispanizantes que a Gorman no le gustaba aquí está la plaza visto de frente donde a Gorman se le debe de haber parado la ceja porque este es el acceso entonces hay una ventana de un lado y dos del otro en fin eso no creo que lo hubiera diseñado él nunca pero en fin se los pongo para que vean estos elementos pues prehispánicos que están en algunos de estos lugares al interior van a aparecer estos estos ámbitos como cueva que era lo que él quería para que resaltaran sus colecciones con estos falsos arcos mayas con este espacio como muy reducido que sí tiene que ver con los reales espacios muy reducidos de la arquitectura prehispánica él estaba muy empapado podemos decir porque visitaba estos lugares compraba en situ o sea en Teotihuacán o en Tlatilco en lugares así compraba estas piezas o se las llevaban y aquí es donde va a suceder algo muy importante quería hacer algo nada caro entonces le dice a Ogorman hacemos un colado y hay que se quede no lo vamos a ponerle yeso ni nada o sea así y a la hora que ve el primer colado como sale si saben lo que es un colado y cuando si todo el mundo cuando quita la simbra pues los dos dijeron ay que feo se ve como se ven todos los colados a menos de que se ponga algo muy especial y entonces le dice no 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 lo sigamos haciendo que tiremos ese y vamos a aprovechar le dice Diego Rivera para que se vea más como cueva vamos a poner la simbra echamos pedacería y luego arriba hacemos el colado y a la hora que quitemos la simbra pues se va a ver piedra de esta arriba en especie de pedacería un poco como estamos viendo aquí y entonces este pues si se va a ver como cueva como espacio prehispánico y la parte de abajo así es sin embargo cuando llegan al primer piso dice Diego Rivera estoy perdiendo mi tiempo y mis oportunidades porque no ponemos la simbra hago unos elementos gráficos y los ponemos en el techo y entonces inventa Diego Rivera esto que es con la piedra local como les digo pedacería algún mármol alguna otra piedra hacer este los techos los techos de esto que como ven tiene estas inclinaciones aquí les puse este porque me divierte mucho con el la hoz y el martillo y hay uno más que creo que viene no lo puse que me divierte mucho que es donde está él como zapito porque él decía que él era como un zapito bueno aquí vemos entonces estos estos elementos de un muy poderosos de estos aquí si ya comienzan a ser espacios probablemente imaginados como prehispánicos pero si ya son netamente espacios prehispánicos que van más allá de el retomar más o menos de forma fidedigna el pasado va a ser otra construcción esto tiene que ver con Ricardo Rivas que es lo que conocemos como el cárcamo de Lerma miren aquí es donde llega en México el sistema de aguas de Lerma este río del cual México se chupa todo el agua y ni siquiera así le alcanza ahora trae del Kutzamala también pero bueno aquí es donde llega el sistema de Lerma esto está en lo que conocemos como la segunda sección del bosque de Chapultepec es visitable hoy en día bueno es visitable siempre fue visitable pero es más fácilmente visitable originalmente estaba sin estas ventanas que se pusieron porque adentro hay un mural de Diego Rivera muy interesante precisamente sobre esta enorme labor de haber traído desde tan lejos el agua y llegaba a ese cuarto y de ahí se distribuía a cuatro grandes tanques él va a trabajar precisamente en este tema de la integración plástica con el arquitecto Ricardo Rivas en este edificio de 1951 para celebrar la llegada ya oficial de las aguas de Lerma y es una gran fuente dedicada a Tlaloc según él este es Tlaloc que le sale agua por arriba y por atrás tiene otra cabeza es a mí me parece fantástico es raro pero fantástico con mosaico de mármoles y piedras la parte de abajo y este esta estructura como una especie de templo pero entre templo y no porque los templos griegos y romanos no tenían cúpula porque tiene estas serpientes en estas zonas porque es como un templo al agua en realidad es una edificación que tiene algo de prehispánico que está hecha para contener sus murales que no tienen nada de prehispánico pero que estuvo trabajada con el arquitecto y de acuerdo con la gran fuente que hace Diego Rivera aquí ya ahora para 1951 pues manejando la piedra la pedacería de mármol ya habiéndose volvido volvido vuelto muy habilidoso en este tipo de temas es a mi juicio un espacio interesante si algún día van y tienen tiempo se los recomiendo ojalá y pueda estar abierto no siempre está abierto y vean los murales es un espacio muy interesante en el bosque de Chapultepec y creo que nos vamos a quedar aquí y ya regresaremos a Juan O'Gorman ya un personaje nacido en el siglo XX cuya educación ya no va a ser académica y cuál es el resultado de esto en su arquitectura como les dije hemos llegado a este arquitecto Juan O'Gorman un personaje controvertido interesante brillante que realizó cosas extraordinarias como ven ustedes Juan O'Gorman ya había nacido en el siglo XX y su educación ya había si bien una parte de ella todavía había sido académica podemos decir ya mucho de lo que estudiaron sobre todo en cuanto a teoría de la arquitectura eran las enseñanzas de el que se conoce como el padre de la arquitectura moderna en México que es José Villagrán García José Villagrán García comenzó a dar clases de teoría de la arquitectura a petición de los alumnos él les daba diseño composición o como lo quieran llamar y los alumnos pidieron que les diera también teoría para entender bajo ese punto de vista las nuevas formas de hacer arquitectura y dentro de esta primera generación estaban entre otros Juan Ogorman y Enrique del Moral que veremos posteriormente entonces él va a entrar a la arquitectura a hacer una primera parte de arquitectura muy moderna ya no me acuerdo si puse una foto no pero de ese periodo muy moderno yo estoy segura casi todos ustedes conocen las casas de Diego y Frida en San Ángel es esa modernidad para 1932 bueno esa modernidad era prácticamente insultante para algunos de los vecinos que estaban en esa zona sigue siendo algo totalmente diferente de lo que hay en el entorno pero va a aparecer esta casa yo bueno este diseño de este edificio que yo pienso que es alrededor de 1930 y ya vi que se comió la parte de arriba bueno es una casa que él diseñó para su mujer para Helen Fowler de Ogorman que le había pedido ese edificio que nunca se hizo yo creo que ella tuvo algún dinero decidió hacer un edificio para renta finalmente no se hizo pero es muy interesante ver como este Ogorman que hace esta absoluta modernidad de la casa donde para su padre de las casas de Diego y Frida de todas las escuelas de esa época a su mujer que le dice que le haga algo más tradicional pues le hace esta especie de edificio azteca que me parece muy interesante Ogorman para 1936 va a decidir dejar la arquitectura y dedicarse solamente a la pintura sobre todo al muralismo como hará murales en el castillo de Chapultepec hará retratos en fin tiene una carrera importante como pintor sin embargo para 1950 que se está planeando la ciudad universitaria él acepta ser parte del grupo de arquitectos que van a trabajar en la ciudad universitaria para hacer esta biblioteca y ahora les explico un poco más en la ciudad universitaria cuyo plan maestro es de Mario Pan y Enrique del Moral en grupos de tres y cuatro arquitectos trabajaron los diferentes edificios la biblioteca la facultad de filosofía y letras medicina arquitectura ingeniería casi siempre un arquitecto mayor y dos más jóvenes él era el arquitecto mayor de este grupo con un arquitecto McGregor y un arquitecto Pineda creo en fin dos arquitectos que después no destacaron y decide y en realidad el que lleva la voz cantante es él porque lo que quiere es hacer esta enorme caja que es estos murales muy conocidos por todos con este basamento de piedra brasa con estos elementos prehispanizantes inspirado él en su autobiografía le da el crédito a Diego Rivera se acuerdan cuando dijimos que estaba la simbra y Diego Rivera acomodaba piedras para hacer los dibujos que acabamos de ver bueno pues O'Gorman decide que él va a hacer mosaicos para de piedras naturales para poner aquí se da la tarea de encontrar piedras naturales en todo el país va a muchos su padre era ingeniero de minas algunos amigos de su padre le dicen dónde puede encontrar un verde a dónde puede encontrar un más rojo el único color que nunca encontró es el azul entonces ese es cemento coloreado y luego despedazado como piedra para hacer estos murales extraordinarios y serán piezas de un metro por un metro ese es el tamaño del mosaico de piedras que él con un ayudante tardó un año y medio hacía ponían las piedritas con muchísimo cuidado para que toda esta enorme historia que tiene de este lado de acá esto es el mundo europeo de este lado aquí que estamos viendo el mundo prehispánico y el México moderno y del otro lado la universidad hacer cuatro mil mosaicos de piedritas y las va poniendo y arma esto con una calidad absolutamente increíble más el basamento el uso de onix laminado en la parte de arriba de las salas de lectura y un edificio muy cuadrado que él mismo prepara para poder atorar ahí estos mosaicos este tipo de mosaicos una vez hecho aquí tuvo mucho éxito lo comenzó a hacer también Chávez Morado otros arquitectos y es el mismo tipo de mosaicos que se usaron en el centro scope o la secretaría de obras públicas esta que tuvo muchos daños en el sismo de 85 y que ahora los volvió a tener y que está entre la duda parece ser que sí se va a restaurar pero en fin es un poco para ponerlos en en contexto y bueno va a ser estos elementos extraordinarios en ese espacio me gusta poner esta diapositiva no porque esté ahí su firma sino porque vemos el trabajo de cómo las líneas se siguen perfectamente de uno a dos a tres mosaicos y no tienen quiebres ese es el trabajo minucioso de un pintor extraordinario que además se había dado a la tarea bueno de estudiar de ver a quién cómo lo representaba en fin por ejemplo esto es el mapa el primer mapa que se hace de la Ciudad de México que está hoy en día en Uppsala en fin toda una serie de elementos que tienen que ver con el el pasado y que nos traen a este elemento aquí lo prehispánico bueno pues lo prehispánico es sobre todo en los basamentos como vimos aquí o en esta parte de atrás de el mural que es el mundo prehispánico que debía de haber traído una mejor foto con esta fuente que es una especie de Tlaloc pero esto pero esto lo va a llevar y aquí está O'Gorman a hacer su casa fantástica y lo llamamos fantástico porque tiene que ver con este movimiento fantástico surrealista que va a ser entre 1953 y 1956 con piedra de colores ya no mosaicos y relieves y formas variadas la mayoría inspiradas en diseños y elementos prehispánicos por ejemplo esta es una de estos águilas prehispánicas este también es un elemento estos son los famosos elementos prehispánicos que quieren decir piedra preciosa el diseño del piso y también esta idea de cuevas porque en realidad en ese terreno él utilizó parcialmente cuevas preexistentes en esta zona muy cerca de la UNAM que era una zona volcánica la serpiente por ejemplo esta serpiente emplumada a mí me divierte mucho porque las plumas son caracoles en fin hay toda una fantasía esta cuestión un poco emparentada con el surrealismo que tiene mucho que ver con una parte de la pintura que él está elaborando en ese momento como vemos un poco como había sucedido y por eso hay esta parte que le da crédito a estos hallazgos con Diego Rivera bueno de utilizar la piedra local utilizar en parte como vemos aquí la cueva lo preexistente de la cueva y algunos elementos como vemos aquí este es el ingreso a la sala principal estas especies de Atlantes con una ventana o una puerta de falso arcomaya esta águila ahí perdón es esta estamos viendo la parte de abajo esta y todos estos elementos inspirados de elementos o formas o diseños prehispánicos esto que era su estudio claramente ahí está nuevamente o Gorman en su estudio pintar sus pinturas esta forma también de un falso arcomaya en la parte superior de la ventana aquí en este tipo de construcción pues podemos tener ya un sentimiento de lo prehispánico dentro de este esta fantasía que él está a la que él está recurriendo pero que en realidad los muros están decorados con estas figuras y formas de un imaginario prehispánico y que tiene que ver con que son elementos de un pasado antiguo traídos a la actualidad con estos elementos surrealistas como pueden ser estos que vemos aquí que bueno me parece además hasta de cierta manera una cierta broma les pone unas plantitas en la parte de arriba a estos personajes 53 a 56 es posterior al anahuacali es más o menos paralelo con el anahuacali pero esto para él tiene que ver bueno no lo expliqué pero lo puedo explicar con lo que él llama la arquitectura orgánica una arquitectura que emana del lugar para él el anahuacali era demasiada forma prehispánica que si bien las piedras venían del lugar no es esto que se adapta a las cuevas y a los espacios locales y a las piedras locales es posterior a ciudad universitaria y yo digo que lo que le sobró de pedacería de piedra es lo que él utilizó aquí pero bueno nadie me lo garantiza pero no creo que haya ido a buscar más piedras en esta idea de hacer además un edificio pues muy accesible como vemos muy sencillo económicamente sobre esto he trabajado más no traje más informaciones porque pues estamos viendo la parte prehispánica lo que sí podemos decir es que este interior con vean los techos y estos elementos los muros la escalera él en un momento dado por problemas económicos tuvo que vender la casa la compró Helen Escobedo hizo esto que a mí me parece un un crimen un insulto sí y yo quería hacer una una pregunta además de esto para mí O'Gorman es un es un personaje muy especial y en su autobiografía pues algo cuenta de esta de esta catástrofe en su propia vida pero yo quería más bien preguntarle hace rato comentó que en efecto O'Gorman abandona la arquitectura durante un tiempo yo recuerdo haber leído leído de él que dice porque se se me convirtió en algo así como un monstruo del doctor Frankenstein dice él y viene un espacio de tiempo en el que no hace arquitectura y luego vuelve a la arquitectura y vuelve con un espíritu renovado yo diría con nuevas nuevas maneras de aproximarse a la obra viene con un ánimo más orgánico en efecto abandona por decir así el lenguaje estricto del funcionalismo y se enfrenta a la materialidad desde otra perspectiva toda la economía en el hacer ahora más bien se desborda en el detalle y yo quisiera saber cuál es la interpretación que usted tiene de este lapsus y de este giro tan radical de abandonar el apego a lo lecorguciano por aproximarse más bien a la obra de Wright y a los supuestos orgánicos de la arquitectura de Wright cómo deberíamos de entenderlo y un comentario perdón lo hago de una vez veía hace rato con fascinación otra vez la biblioteca de la ciudad universitaria y no dejaba no deja de seducirme esa pureza volumétrica que se advierte detrás de ese telón que construyó de cuatro mil metros cuadrados de mosaico fascinante la propuesta original volumétrica de la obra de la biblioteca es de Juan Ogorman sí la yo creo que en ese caso como en algunos otros que había un arquitecto en ciudad universitaria que eran grupos de uno o dos arquitectos mayores y uno o dos arquitectos jóvenes en este caso los arquitectos que trabajaron con él McGregor y no me acuerdo el nombre del otro si me detengo lo puedo encontrar pero estamos en otra cosa eran jóvenes yo creo que fascinados de trabajar con Ogorman y pues el que llevaba la voz cantante era Ogorman Ogorman regresó a la arquitectura prácticamente con eso había hecho en el Inter la casa para Conlon Lancarro y había trabajado pero porque se lo pidió y simple y sencillamente para hacer los dibujos de Diego Rivera regresa a la arquitectura para hacer integración plástica regresa a la arquitectura para hacer pintura o obra plástica no regresa a la arquitectura para hacer arquitectura como la que hacía antes va a ser una obra plástica en ciudad universitaria todavía es relativamente podríamos regresar Le Corbusiano si vemos las columnas aquí los pilotis en fin el gran basamento el elemento muy puro es y todo ciudad universitaria es Le Corbusiana cuando viene Frank Lloyd Wright a México critica a la ciudad universitaria porque es Le Corbusiana Le Corbusiana es el gran enemigo de Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright pensaba que la arquitectura debía de ser de otra manera está bien ese era un problema un encuentro de dos señores muy importantes y el propio Gorman escribe después de la crítica generalizada de Gorman a la ciudad universitaria dice que su edificio es una gringa por decir un algo extranjero vestida de china poblana él mismo lo dice Gorman había dejado la arquitectura porque estaba harto de los permisos de construcción de ir a la delegación de dar las mordidas de ver si me dan el permiso y él era muy correcto y hacía las cosas bien y el permiso para conectar el agua y el permiso para conectar la luz y se hartó y entonces siguió dando clases de arquitectura en la escuela superior de ingeniería y arquitectura del Poli que él fundó siguió dando clases pero se dedicó a la pintura que le daba otro tipo de satisfacción y lo sacaba de la burocracia totalmente pero aquí regresa porque va a hacer eso y por eso regresa y su casa la hace porque ve ese terreno muy cerca de la UNAM lo compra lo compra desde 47 y después de la UNAM yo digo están las piedras tiene algo más de dinero y decide hacer su casa ahí pero dentro de este espíritu surrealista que es mucho de lo que está pintando él en ese momento más o menos así me lo explico yo esta relación con Wright también tiene que ver con Diego Rivera Diego Rivera lo invitan al dueño de la casa de la cascada a que vaya a hacer un mural ahí Diego Rivera va y dice está fantástico pero yo no tengo tiempo pero yo les mando un muy buen muralista mexicano y manda a Ogorman y Ogorman se queda ahí a dormir dos o tres noches y se fascina con esta idea de la arquitectura del lugar de la arquitectura orgánica que la arquitectura orgánica para Wright y para Ogorman no es forma de amiba aunque su casa tiene estas formas adaptadas es una arquitectura del lugar que tiene la cultura del lugar pero tiene también los elementos materiales del lugar que pertenece físicamente al sitio eso es la arquitectura orgánica para Wright y será la arquitectura orgánica para Ogorman y hay todo un escrito sobre este tema de la arquitectura orgánica cuando él denuncia que Helen Escobedo destruyó su casa que la compró prometiendo que la iba a conservar y pues hizo un absoluto horror por afuera quedó igual no quedó nada de los mosaicos si no le gustaba pues ¿para qué la compró? digo igual a mí no me gustaría vivir aquí en esta cueva pero no la compro bueno con esto pasamos a este otro arquitecto Augusto Pérez Palacios y aquí viene con Diego Rivera para que les explique yo por qué también un arquitecto ya nacido en el siglo XX que estudió teoría de la arquitectura con Villagrán y que va a ser el famoso estadio de ciudad universitaria que después se convertirá en el estadio olímpico originalmente era el estadio de ciudad universitaria al que en 1968 lo reutilizan como estadio olímpico ponen aquí el pebetero y aquí una caseta para las cadenas de televisión digo que no es ni bueno ni malo es lo que es está bien y por eso hoy en día se conoce como estadio olímpico era un enorme hueco en el terreno esta es una foto aérea de la época como ven no estaba todavía concluidas muchas de las cosas y aprovecharon el hueco del terreno acabaron de sacar piedra la acomodaron aquí y quedó como cuando uno echa arena así como se acomoda así está acomodada la piedra que es un acomodo muy estático que dura mucho que no necesita de grandes refuerzos que solito se conserva así con una serie de túneles fantásticos porque son túneles directos no hay pasillos interiores no hay nada al interior se pasa directamente es un estadio fantástico ya sea de aquí hacia allá o hay aquí una plataforma donde hay otras pero son cuando uno está en esta parte del túnel ahí donde termina la sala está uno ya viendo que está afuera es muy seguro para entrar y salir es uno y es uno de los estadios que se pueden desalojar más rápidamente en el mundo no tiene techos no tiene estas cosas que tienen los nuevos pero bueno tiene grandes cualidades y una de estas cualidades es que claro su aspecto este aspecto como de cono de gran cono de piedra además pues tiene este espíritu prehispánico que estamos viendo el pebetero que les dije y tiene un gran mural un gran relieve podemos decir de piedras de colores de Diego Rivera de 1952 todo ciudad universitaria estuvo construido entre 1951 y 52 y este mural es muy interesante porque tiene a como premonición dos jugadores olímpicos este prendiendo el fuego olímpico y el águila y el cóndor que son parte del escudo universitario con la representación de los pueblos originarios y Quetzalcóatl aquí como esta deidad cultural benéfica y el tema del agua etcétera etcétera aparentemente iba a continuar aquí con relieves hay algunos dibujos no se hicieron pero bueno este aspecto nos da esta condición de o este esta sensación de algo profundamente arraigado a lo nuestro a lo local a lo prehispánico este aspecto por afuera no lo tiene ningún estadio del mundo está carácter totalmente pétreo tipo una pirámide y bueno aquí lo estamos viendo más de cerca el el trabajo de Diego Rivera en estos relieves entonces nos damos cuenta como el Anahuacali es como ese semillero de cuestiones para Gorman para Rivera para todos ellos para hacer este tipo de obras y llegamos con Alberto Tearay ya nacido en 1915 que va a ser una persona muy interesante en este sentido Alberto Tearay había sido en un principio dentro de su carrera alguien muy radical dentro de lo moderno pero para 1945 más o menos lo mandan no 46 entre 46 y 47 lo mandan como jefe de zona del CAPSE a Chiapas jefe de zona del CAPSE que quiere decir bueno el CAPSE el comité administrador del programa federal de escuelas este que construyó escuelas por todo México y luego el aula casa rural el CAPSE fundado en 1942 con Villagrán Pani Yáñez y Cuevas a la cabeza era esta institución que pretendía de manera inteligente y ahorita les explico en qué consiste lo que yo llamo inteligente hacer escuelas en donde hacía falta mandaban a un arquitecto a una zona a una zona a un estado de preferencia un arquitecto que viniera de ese estado entonces por ejemplo en Guanajuato se fue Enrique del Moral porque él había nacido en Irapuato tenía familia donde quedarse conocía la zona etcétera etcétera pasó con varios arquitectos Chiapas no había ningún arquitecto de Chiapas y cuando hay un renuevo como siempre hay en el cambio de presidencia en 1946 se regresa quien estaba en Chiapas y mandan a Alberto T. Arai Alberto Alberto Terubo Arai hijo de un embajador japonés que estuvo en México a hacer escuelas como les digo de manera inteligente no llegaban a ver dónde plantó una escuela qué tantos contratos consigo que algo se me pueda quedar a mí no esto eran verdaderos arquitectos con un verdadero sentido social que venía del verdadero sentido social de José Villagrán García cuyo valor social era fundamental en su teoría de la arquitectura y primero estudiaban qué hay en este pueblo qué hay en este poblado qué hay en esta ciudad cuántas escuelas cuántas maternales primarias y secundarias faltan para cuántos alumnos de una manera racional y una vez que tenían eso mandaban al centro y del centro mandaban el dinero para que se hicieran las escuelas escuelas adaptadas al clima a las costumbres las escuelas de Campeche ninguna tiene ventana para qué ventanas en Campeche tienen parasoles para que no entre el sol en fin este tipo de cuestiones para hacer una arquitectura no idéntica no vamos a plantar arbolitos igualitos no es la escuela que hace falta del tamaño que hace falta en la población que hace falta así llega Arai a trabajar a Chiapas bueno esto es Bonampag debió de haber venido después ahorita vamos a regresar a eso para 1949 pues él es el arquitecto del CAPSE en Chiapas y se arma la primera expedición a Bonampag se comillas descubre Bonampag y se arma la primera expedición que va a mandar las el INBA ya no la CEP como habían mandado a Mariscal sino el INBA esa expedición fue organizada por Fernando Gamboa en 1949 y ahí participaron el que encabezaba esto era un antropólogo Carlos Frey y participaron personajes increíbles Manuel Álvarez Bravo iba a tomar fotos Raúl Anguiano iba a hacer dibujos Alberto Tearay iba a hacer los levantamientos ya les expliqué lo que era Franco L. Gómez Luis Larapardo Luis Morales Carlos Margain Jorge Orbera Julio Prieto José Puig Andrés Sánchez Flores Arturo Sotomayor en fin todo un grupo Arturo Sotomayor era un periodista él era el periodista que iba a hacer la crónica de lo que sucediera ahí etcétera etcétera llegar era como de locos había que volar a un sitio tardaron mucho en conseguir aviones uno después se descompuso esas especies de avionetitas bajaban en la selva y caminaban en una selva prácticamente intransitable así con unos lacandones que les iban abriendo el camino durante dos días para llegar a Bonampak y hubo dos grupos en el primer grupo estuvo Alberto Tearay que estuvo ahí del ahorita les digo muy poco del 29 de abril al 4 de mayo Raúl Anguiano llegó el 3 de mayo y se regresó el 4 porque Carlos Frey se ahogó y fueron a rescatarlos y a llevárselos todos se ahogó en el río de ahí ante la gravedad del asunto entonces Raúl Anguiano estuvo un ratito en Bonampak en ese momento es un poco para que entiendan la dificultad de este viaje de esto que bueno ya un restaurado en fin conocido hoy en día llega uno por carretera muy fácilmente esta foto que me gusta mucho que es de Anguiano aquí está Arai y aquí están los otros personajes y los dos lacandones que los llevaban los avioncitos en los que volaban realmente este extraordinario esos viajes que hacían de ese viaje caray que había ido naturalmente porque él era el arquitecto que estaba en Chiapas va a hacer un libro es un libro que se va a publicar de manera póstuma en 49 porque él va a morir no el viaje es en 49 el libro se publica en 55 cuando él acababa de morir es un libro sobre el tema de la arquitectura de Bonampak perdón y cuestiones teóricas en torno a la arquitectura maya y la narración hay otra de Anguiano también sobre este difícil viaje a Bonampak cuenta Anguiano que dice muy temprano me despierto había llegado la noche anterior con los rugidos de los araguatos y el canto de los cojolites vamos a ver la gran estela que está a la entrada de Bonampak visitamos las ruinas cubiertas de maleza sin embargo esa tarde les vienen a decir que murió Frey y se tienen que ir al día siguiente Arai va a hacer un estudio muy interesante va a hacer una planificación de la cuenca de Luzumacinta de la zona de Bonampak como vemos no nada más fue a ver que curioseaba sí hizo levantamientos pero llegó mucho más allá con este trabajo hará los dibujos las ruinas en fin todos los levantamientos como habíamos visto que había hecho Federico Mariscal y una propuesta de vivienda que él en algún momento había tenido finalmente la plantea primero para la comisión del Papaloapan y después para todo el sur de México estas casas sobre pilotis un poco a la manera de Le Corbusier pero simple y sencillamente porque estas zonas son zonas muy inundables para que cuando se inunda o llueve muchísimo la casa siga protegido que es exactamente lo que decía Le Corbusier de todos modos para evitar la humedad y bueno estas cuestiones de esta casa que después con estos dibujos pero con la misma propuesta perdón va a utilizar con materiales locales en fin cómo hacer esta casa estas son algunas de las escuelas que hizo esta está en Sintalapa son escuelas muy sencillas y yo no sé por qué eso digo yo esto para mí tiene un algo de esto de un dibujo de él sobre estructuras mayas de la zona en todo caso no es esto lo que es prehispanizante de Alberto Tearay sino los famosos frontones de ciudad universitaria frontones que están ligados con dos cuestiones por un lado están ligados con este viaje a las ruinas de Bonampac este libro que él ya no vio publicado esto es de 52 el libro es de 55 justo después de que él muere pero en el Inter él publica un artículo muy importante que se llama hacia una nueva no caminos para una nueva arquitectura mexicana para una arquitectura mexicana lo va a publicar en la revista espacios en 1952 y en ese libro habla de cómo hay que reencontrar el que había sido radical en su arquitectura habla de cómo hay que reencontrar las raíces las raíces mexicanas entonces vemos que el viaje a Bonampac de Aray pues tiene esta similitud con el viaje de Mariscal regresan enamorados de la cultura maya de la cultura prehispánica y buscan reponerla en estos espacios esta es también una foto aérea de la época como vemos todavía no está todo terminado aquí está arquitectura pero faltan unos edificios falta el museo pero estos son los frontones abiertos y este es el frontón cerrado de Aray estos son los que estamos viendo como frontones abiertos el frontón los frontones abiertos los frontón cerrado para Hayalay y las planificaciones de esto con este deseo expreso de una inclinación piramidal de una búsqueda de a través de este material de una expresión prehispánica de un regreso a lo que es para El México en la ciudad universitaria de cierta manera los tres edificios de ciudad universitaria que tienen esta liga con lo prehispánico son como vimos la biblioteca el estadio y muy particularmente estos frontones de la ciudad universitaria y aquí llegamos nuevamente a otros personajes el pintor Carlos Mérida con Mario Pani nuevamente para mí aquí el que tiene mayor significación de cierta manera o mayor empuje hacia lo prehispánico va a ser Mérida pero ahora vamos a ver con calma por qué aquí está Carlos Mérida con una de sus pinturas de cuando él está todavía en Guatemala en 1919 después de un primer viaje a Europa pero para 1920 trae algunas de las pinturas de su exposición una de ellas es esta a la Ciudad de México en esta pintura vamos a ver algo de lo que va a ser parte del lenguaje de mucho de la obra de Mérida y por lo pronto de la obra de él a lo largo del tiempo es esta idea de recuperar lo propio lo maya Guatemala la cultura es maya con figuras que no tienen relieve que tienen líneas muy claras que las definen y colores planos además de que bueno aquí está guatemalteca trae un traje típico guatemalteco pero para él lo típico o lo local lo que él quiere recuperar dentro de lo nacional se da a través de este tipo de estas expresiones de los colores planos de los las líneas que delimitan los diferentes espacios él va a llegar en 1900 a México 1920 y su primer trabajo va a ser ayudar ser colaborador de Manuel Gamio en los trabajos en Teotihuacán y para 1921 es el ayudante de Diego Rivera en el teatro de la creación el primer mural que se hace en México lo que lo va a acercar a este tema inicial de la integración plástica a lo largo de su vida tuvo un primer periodo surrealista pero de manera paralela hacía estas carpetas con dibujos de cuestiones típicas este es un mapa de México y estos son bueno y muchos de estos trajes es una carpeta con serigrafías y vienen muchos de los trajes típicos de México que él se da a la tarea de conocer hay otro de Guatemala donde aparecen sobre todo estos dos que es el de Zacapulas y el de Huehuetenanco estos este creo que si es mexicano en fin va a tener siempre este contacto con lo nacional como les digo con estas figuras planas estas líneas muy marcadas un colorido muy particular que va a ser interesante para él sin embargo la relación con la arquitectura que al fin y al cabo es lo que estamos viendo aquí se va a dar con Mario Pani en el centro urbano presidente Juárez o multifamiliar Juárez aquí está Mario Pani muy jovencito retratado en frente de la pirámide de Teotihuacán la de Quetzalcóatl lo puse con esa foto para tener ese espíritu prehispanizante y estazó en este edificio que para Matías Geritz va a ser la obra más contundente hasta ese momento de lo que Matías Geritz va a llamar una coordinación arquitectónica plástica muy particular y por esa época el propio Mérida que había estado trabajando en el tema del muralismo pero no como llenar de color un muro que había sobrado un poco lo que sucede con el mural de la creación o con los murales de la SEP de la Secretaría de Educación son fantásticos él busca una verdadera coordinación entre arquitecto y pintor él dice el viejo concepto del muralismo mexicano todavía se atreve a poner entre paréntesis Montenegro Rivera Siqueiro Orozco ha dejado ya de ser y bueno ya habían muerto todos menos Siqueiro la bueno y Rivera la pintura hay que fundirla en el cuerpo arquitectónico y no tomarla como mera orientación el arte de nuestros días tiende a lo funcional ha encontrado ya su nombre arte de integración este tema de la integración plástica y aquí vemos una integración realmente interesante porque estos espacios que son de concreto relieves de concreto que además concreto es el material per se de la arquitectura del siglo XX no crean que son meros adornos son los closets de las unidades de las recámaras de las unidades habitacionales lo que hace con Mario Pani es que le dice si el cuarto está así en vez de sacarle un pedazo para que sea closet volemos el closet y el cuarto es mucho más grande y eso es lo que pasa vamos a ver ahora otras fotos en ese momento él se va a dar a la tarea de hacer estos diseños basándose tanto en la relación del lienzo de Texcoco como en las narraciones del Popol Vuh o sea hay toda una idea de tener este esta liga con lo prehispánico en estos diversos dibujos aquí hay uno que hace vamos a ver ahora la realidad en la arquitectura aquí hay otros estos son los dibujos que él hizo como las calcas con las que iba a trabajar para hacer los closets es una verdadera integración a mi juicio integración plástica porque esto solo puesto aquí pues no tiene mayor sentido tiene sentido así como parte de un edificio y el edificio si tuviera esos pedazos de concreto volando pues tampoco sería lo mismo es algo intrínsecamente como él dice fundida en el cuerpo arquitectónico y no una mera ornamentación eso era lo que él buscaba también era lo que buscaba Geritz que habla de una coordinación arquitectónico plástica especialmente valiosa ya no está tuvo daños en el sismo de 85 y los en vez de arreglarlo porque tenía arreglo prefirieron sacar a los inquilinos y dinamitarlo porque eran departamentos para renta de el Issste habían sido de pensiones y eran del Issste y eran rentas congeladas de 20 pesos no les convenía y entonces los dinamitaron me parece miserablemente también por eso cuando hay algo que se conserva lo hablo como con mucho entusiasmo también les quiero decir que la proyección ahí voy ahí voy nada más les quiero decir una cosa la proyección es una proyección que estira los edificios por eso vemos muy chiquita la profundidad del closet y la del edificio es realmente un verdadero closet aquí es una un alargamiento aquí vemos como con la sombra como si es realmente un closet es que en esta foto la deformación del no sé si del proyector o de la computadora lo hace así ahora sí adelante perdón yo estoy confundido hay unos hay un edificio en la avenida Coyoacán ese es el multifamiliar alemán ese es el multifamiliar Coyoacán no alemán se llama ok ese nunca se ha caído no ese está ahí este hay unos quedaron algunos y siguen ahí los que eran de menos pisos estos se pudieron haber salvado pero optaron por por no hacerlo también hizo Pani el de Coyoacán verdad si el primer a ver les hago un poco de historia porque es una historia bonita en 1940 a finales de 47 le piden a Mario Pani invitan a Mario Pani de pensiones lo que hoy es el Issste el lugar donde estaban las pensiones de los trabajadores del estado y le dicen tenemos un terreno tenemos dinero y en vez de que nuestro dinero se deprecie noticia vamos a construir edificaciones y con las rentas vamos pagando las pensiones de los pensionados y era un terreno este muy grande y le dicen para que haga usted 200 casitas y 15 días después llega Mario Pani con un proyecto para mil departamentos le dicen no, no, no usted no entendió tenemos dinero para 200 casitas le dicen no, los que no entienden es ustedes hay que irnos en altura y son mil departamentos caben aquí cinco veces más y con el dinero de las 200 casitas porque el techo de una es el piso de la otra yo les hago este conjunto pero ¿quién lo va a construir? no hay quien usted no se preocupe mi amigo Bernardo Quintana ya hizo una sociedad con sus amigos ingenieros y ya fundaron una compañía que se llama Ingenieros Civiles Asociados La ICA que se funda para ser ese se llamaban Conjunto Urbano Presidente Alemán y el otro era Conjunto porque era Miguel Alemán el presidente en el momento y el otro era Conjunto Urbano Presidente Juárez los mexicanos que no les gustaba vivir en esos edificios lo llamaron despectivamente multifamiliar multifamiliar que es una palabra que todos usamos y nos parece normal pero si ustedes van a un diccionario no la van a encontrar es un invento de los mexicanos ya debía de estar en el diccionario de la lengua española pero no está entonces el nombre real es Conjunto Urbano Presidente Alemán o multifamiliar Alemán y este era el Conjunto Urbano Presidente Juárez ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí Bueno y estas son las 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 cimbras para estos elementos vean este es este y es la cimbra para hacer el relieve y luego entintar la parte de atrás aquí está aquí está la cimbra esto era donde lo atoraban aquí en fin es un trabajo extraordinario para hacer estas cuestiones era algo increíble la parte de arriba de la zona de los elevadores están estas diosas prehispánicas reclinadas hay como acostaditas pues acostadas porque ese era el volumen que él tenía y en las escaleras de emergencia de algunos edificios y digo de emergencia porque había elevador pues están los dioses prehispánicos subiendo eternamente por las escaleras era un conjunto a mi juicio extraordinario y si es una lástima que se haya perdido y para mí tiene toda esta connotación de lo prehispánico porque son puros son la inspiración de Mérida es precisamente como les dije el Popol Vuh y el lienzo de Texcoco si vemos a estos personajes a las diosas prehispánicas o a este personaje tienen esa inspiración netamente prehispánica y que él dentro de su estilo de pintura pudo integrar muy fácilmente a la arquitectura porque era un arte mucho más abstracto mucho más fácil de organizar y ahora vamos a ver a todos estos personajes para no ponerle título a cada uno lo puse todo aquí pero para que veamos que todos son nacidos más o menos entre 1915 como Geritz o Ramírez Vázquez en 19 que este año es su centenario o Alejandro Prieto en 24 de León y de Guadarrama no he encontrado prácticamente nada sé algunas cosas que ha construido pero les voy a presentar dos de sus obras que se insertan perfectamente en este tema de la arquitectura prehispánica en el siglo XX Matías Geritz bueno Matías Geritz que para él el tema de la integración plástica era fundamental y que en 1953 había llegado a México artista alemán había llegado a México en diciembre de 49 para trabajar en Guadalajara en la escuela de Guadalajara para 53 termina su contrato decide venirse a la Ciudad de México y construye el museo experimental El Eco gracias a un mecenas muy generoso Montt Leopoldo Montt creo el señor de los bares y restaurantes Gómez Montt no creo que era Montt a secas bueno a ver si por aquí lo encuentro muy generosamente le dio el terreno y pagó para que hiciera este este espacio donde a su inauguración Matías Gerich redacta el manifiesto un manifiesto de arquitectura emocional donde él dice que él fue aquí arquitecto albañil y escultor y que además para él aquí la integración plástica es absolutamente natural para causar en el hombre moderno una máxima emoción frente a la al hartazgo que ya para 1953 causaba esta arquitectura internacional de las cajas de cristal que no pertenecían a ningún lugar ni a ningún sitio y que para él no daban la máxima emoción que debe de dar el arte y la arquitectura como parte del arte en este dibujo de de Geritz bueno vemos este concepto y con la gran serpiente aquí en el patio que tiene que ver con este tema de lo prehispánico al igual que la serpiente que hace para el ingreso del pedregal el famoso animal del pedregal que hace por esa misma fecha para el fraccionamiento que está haciendo su amigo Luis Barragán en el caso de la unidad de independencia de los arquitectos Alejandro Prieto y y debí de haber puesto su nombre José María Gutiérrez el escultor Luis Ortiz Monasterio va a hacer algunas obras interesantes una de ellas es esta especie de teatro o templete al aire libre con una plaza enfrente donde recupera ya sabemos que la columna serpentina que había usado Amabilis y que habían usado algunos otros aquí la recupera él como escultor para enmarcar esta especie de teatro al aire libre en la unidad habitacional independencia aquí vemos la plaza unas fotos de época y algunos elementos prehispánicos que están ahí también enfrente y no encontré mi foto hay un el teatro el teatro de la unidad de independencia que tiene unos relieves de Federico Cantú que son los dioses prehispánicos entre otros está ahí Quetzalcóatl y aquí nuevamente una serpiente emplumada en la unidad de independencia de Ortiz Monasterio y de estos mismos arquitectos perdón Alejandro Prieto y José María Gutiérrez al final de la unidad de independencia una unidad de medicina latinoamericana podemos decir o así así se le llama con estas especies de columnas al frente que sostienen la estructura que tienen aquí estos elementos netamente prehispánizantes con un mural pero eso no tiene nada que ver de José Chávez morado con Hidalgo aquí al centro pero sí el onix laminado en fin estos elementos que tienen esta relación con lo prehispánico esto es de 1963-64 y de esas mismas fechas Pedro Ramírez Vázquez y el Museo Nacional de Antropología e Historia un museo que obviamente está ligado con lo prehispánico por las colecciones que conserva pero que también buscó Ramírez Vázquez esta conexión con el pasado por un lado tiene este gran patio interior donde de cierta manera las proporciones son las proporciones que tiene el cuadrángulo de las monjas en Uxmal con la parte de abajo que es donde están las puertas lisa prácticamente así es en Uxmal y arriba con una serie de una celosía que responde a las decoraciones que vimos hace poquito de Uxmal del cuadrángulo del cuadrángulo de las monjas una celosía diseñada por Manuel Telguérez quien en la actualidad ha hecho también en la parte exterior un muro de mariposas prehispánicas también interesante esta es la parte del museo con las piezas prehispánicas y bueno todo este este trabajo tan interesante de Pedro Ramírez Vázquez con Rafael Mijares y Jorge Campuzano para hacer salas al tamaño a la altura para poner en relieve de acuerdo con los antropólogos y los museógrafos estos estas piezas prehispánicas hay ahí también todo a una búsqueda de integración para lograr espacios verdaderamente más atractivos y este es Leónides Guadarrama del que no encontré fechas ni encontré nada pero es un arquitecto que ha hecho algunas cosas una de ellas es el Hotel Princes en Acapulco netamente con ay perdón esta forma piramidal y estos elementos decorativos prehispánicos en la parte de arriba algunas decoraciones interiores que pues nos llevan de una manera tal vez menos estudiada o menos profunda a el mundo prehispánico y vemos entonces que esto que ya es de los años 70 pues sigue refiriendo a un pasado tal vez aquí más con un motivo turístico pero que sigue refiriendo a ese pasado tan importante que tuvimos en México y la pieza que a mí me parece más interesante es la fuente de Xochipilli con Netzahualcóyotl aquí en la nueva sección del bosque de Chapultepec con todos estos elementos no sólo Netzahualcóyotl pero con todos estos elementos prehispánizantes en esta fuente que sigue este andador en el centro de la nueva sección del bosque de Chapultepec la fuente estuvo abandonada mucho tiempo se acaba de restaurar se restauró por el World Monument Fund por eso encontré que era esto de Leonides Guadarrama porque no se sabía Leonides Guadarrama trabajó mucho en esta segunda sección del bosque de Chapultepec porque a él se debe el Museo de Historia Natural que está ahí que son esas como especies de grandes cúpulas redondas y es un nombre que yo he escuchado pero no tengo mayor noticia sobre él son de esos pendientes que todavía necesitamos seguir estudiando y llegamos a este arquitecto todavía vivo Agustín Hernández nació en 1924 de la misma generación que Alejandro Prieto y José María Gutiérrez y que tiene una serie de obras muy interesantes para él lo prehispánico también es algo que lo motiva él dice y ha escrito qué es lo que nos significa y qué es lo que nos da originalidad y que por eso hay que recurrir lo más posible a las reminiscencias prehispánicas una de sus primeras obras de estas primeras obras que él hace netamente formales porque es un arquitecto muy formal o con mucha forma formalista es la escuela de ballet folclórico que estamos viendo aquí en la calle de Violeta en la Ciudad de México podemos decir que es dos o tres cuadras atrás del Palacio de Bellas Artes para que tengan ustedes una idea de dónde y es una escuela que él hace para Amalia Hernández su hermana pero entiende muy bien esta idea del ballet folclórico y entonces hace este edificio con estas reminiscencias prehispánicas con los muros inclinados aquí con este símbolo o gran símbolo prehispánico del Olín lo mismo esta gran estela que protege la puerta y un espacio interior con una vidriera que es realmente atractiva comenzamos a entender entonces a este arquitecto que va a buscar dentro de lo prehispánico una serie de elementos que le den una identidad a una arquitectura siempre poderosamente formal y y lo prehispánico le acomoda muy bien así como en el periodo de deco lo prehispánico acomodaba por su geometrismo en estos casos lo prehispánico le acomoda por la monumentalidad y por contener ya en volumen no en decoración elementos que acomodan muy bien a la arquitectura para 1969 él va a ser el autor del pabellón de México en la exposición universal en Osaka Japón no he encontrado muchas fotos prácticamente no he encontrado de ese pabellón pero lo que él planteó fue un pabellón hundido se entra por aquí hacia abajo está el pabellón en la parte de abajo o sea sólo se hizo un hueco era más fácil hacer un hueco que hacer un hueco para hacer la cimentación con una plataforma y escalinatas en la parte superior plataforma y escalinatas que tienen estas reminiscencias prehispánicas y dos estelas enfrentadas un poco como el bien y el mal en fin todas estas dualidades prehispánicas que tenemos en nuestra arquitectura prehispánica y que él retoma aquí está Agustín Hernández en su taller que es realmente interesante súper formal como les dije formalista donde él juega con el tema de la pirámide como si fueran dos una pirámide y otra incrustada en realidad lo que son son cuatro módulos uno dos tres y cuatro dos atención y dos a compresión perdón dos atención estos dos y estos a compresión a qué me refiero a compresión es como si estuviera yo cargando así y a tensiones cuando yo cargo así y eso es tan notorio que en esta parte de aquí pone una serie de los cables que están sosteniendo los cables de acero que están sosteniendo estos cuerpos están claramente marcados vamos a ver otra foto aquí adelante esta es la estructura de este elemento que lo llama una estructura arbórea en un terreno como ven impresionantemente inclinado la calle está aquí arriba y entonces el acceso es por aquí con una sala de juntas en la parte de abajo diversos espacios y la zona del taller aquí arriba en los módulos a compresión o los módulos a tensión y una biblioteca en la parte de arriba según él esto estructuralmente perdón está inspirado en este tipo de estructuras pero es lo que él llama una estructura arbórea no tiene cimientos tiene raíces que atrapan al edificio y lo sostienen las estamos viendo aquí y son estos elementos de proveniencia prehispánica que él recoge de diferentes cuestiones prehispánicas el femenino el masculino el yin yang en fin su arquitectura está llena de estas referencias a diversos elementos y a diversos inspiraciones que él va teniendo y aquí vemos el interior este es el interior con una de las partes inclinadas aquí esta es una de las ventanas que quedan esta es la escalera y otra de sus obras en este caso este es de 1976 de 1975 es el heroico colegio militar hecho en colaboración con Manuel González Rull es un conjunto enorme muy muy poderoso donde de acuerdo a lo que expresan los arquitectos está hecho con una especie de traza prehispánica que es sobre un eje central se van colocando los edificios de un lado y otro de este lado es la zona de dormitorios la zona escolar el edificio de gobierno la gran plaza de maniobras y esto es la zona de caballerizas siempre está presente toda esta cuestión formal pero en algunos casos funciona hay que decirlo y en otros casos no en el caso de las caballerizas es excelente porque esta es la zona de forrajes de todo lo que necesitan los caballos y el camino hacia los diferentes las diferentes caballerizas pues es un camino muy fácil que se puede ir y venir de manera muy expedita con un picadero cubierto en esta zona recordemos que los cadetes del heroico colegio militar hay toda una parte que van siempre a caballo también recorremos que el heroico colegio militar corresponde a una escuela preparatoria no es ni secundaria ni universidad es una escuela preparatoria el heroico colegio militar que viene desde el siglo 19 lo que si tiene bueno esta es la la traza que tiene que ver con elementos prehispánicos como él pone aquí algunos espacios en fin y algunas cuestiones donde el dios Chac va a volver a aparecer esta es la la división o la organización si ustedes quieren funcional donde el el edificio de gobierno donde está la oficina del director y el subdirector y el balcón donde se ponen para ver las maniobras militares está según los arquitectos tomado del dios Chac que vuelve a aparecer aparece el dios Chac aparece la serpiente pero bueno cada quien con un espíritu especial miren es este edificio que está aquí que ve hacia la plaza de maniobras y que de cierta manera son como dos ojos que cuidan la disciplina castrense y lo que sí tiene grave problema a mi juicio es la zona de dormitorios yo fui cuando se estaba construyendo y era imposible estar ahí adentro por el sol porque si en una ventana derecha pega el sol en una ventana inclinada el sol pega mucho más tiempo no tienen cómo abrir ventanas no tienen cómo poner cortinas entonces yo digo que son unas especies de hornitos donde tienen que dormir los pobres muchachos que estudian aquí sin embargo la parte de aulas funciona muy bien porque estos faldones para remarcar esta cuestión mexicana de la pirámide hace que los pasillos estén muy bien protegidos de sol de lluvia pero bueno el formalismo excesivo hacia algo prehispánico como es una pirámide pues recubierto de cristal no funciona también de él el hospital de ginecobstetricia que es un hospital que funciona excelentemente con esto que según él es la una pirámide circular que está en Calixtlahuaca puesta boca abajo tal vez uno de los edificios tal vez más interesantes en este sentido sea de 1984 y 85 el centro de meditación cercano a Cuernavaca Morelos en Santa María de Aguacatitlán según Beatriz de la Fuente en un artículo que escribió sobre esto dice que su forma general es de reminiscencia prehispánica y ella ve aquí una gran serpiente con las fauces abiertas y agrega no es un edificio no es una escultura es una obra de arte que cumple con su destino estético simbólico y social bueno yo veo un edificio muy interesante para mí es más bien algo que él estaba trabajando en ese momento que es el cuadrado con el círculo incluido en el cuadrado y que aquí queda el círculo al partido a la mitad como si estuviera aquí él en esa época estaba trabajando mucho círculos inscritos en cuadrados y para mí es más bien eso sin embargo bueno pues hay quien ve las escamas de la serpiente estas ventanas sí para Agustín Hernández son estas ventanas prehispánicas que es el símbolo del viento que es el símbolo y en realidad esto es un centro de meditación budista con la parte de abajo para los primeros ejercicios y ya cuando uno asciende hacia la meditación más amplia está la parte de arriba a decir de este centro de meditación y terminaremos que vamos a terminar bastante temprano pero podemos platicar todo lo que ustedes quieren con estas personas en Mérida y es obvio que en Mérida pues haya una siga habiendo una profunda inspiración podemos decir de la cultura maya la cultura prehispánica cualquiera que va a visitar las zonas arqueológicas de Mérida termina con pues una emoción muy particular al enfrentarse a esos fantásticos edificios el primero no están pues estos en orden temporal el primero es Enrique Duarte con el nuevo museo como dice ahí el gran museo del mundo maya para mí es algo que no funciona si me escuchara como lo conozco se iba a enojar conmigo pero no funciona por dos motivos por un lado porque el museo museo está aquí perdón está aquí abajo es esto y es una caja cuadrada y esto ay Dios donde hay una serie de salones para conferencias pues según él es una ceiba con un tronco y el follaje y es una estructura metálica carisísima porque si tiene un tronco y todo esto para volarlo con triple muro o con triple capa de acero la verde luego otra y luego otra al interior realmente pues resultó una estructura a mi juicio fallida que además pues no vuela realmente a pesar de todo el acero que tiene porque se recarga en toda esta parte entonces más bien como algo volado y que tiene aquí el museo una caja cerrada negra donde se mudó el el conjunto de piezas prehispánicas que tenía el museo de antropología de Mérida ahí es donde están los chacmoles cuya copia hizo Manuela Mávilis para el pabellón de Sevilla y bueno pero es algo que pretende ser maya tal vez más interesante sea esto que es el monumento a la patria o el monumento a la bandera de un curioso personaje o curioso escultor que es Rómulo Rosso un escultor colombiano creo venezolano ya no me acuerdo ¿quién dijo colombiano? colombiano eso es que no me acordaba si era colombiano o venezolano que en un momento en el parque Las Américas trabajó con Manuel Amávilis y Max Amávilis pero que va a ser este monumento en la avenida principal en el paseo Montejo con una serie de relieves interesantes pero bueno algunos elementos curiosos como este en fin y tiene al interior del otro lado es como un semicírculo el mismo tipo de elementos de inspiración prehispánica sobre todo de inspiración maya está bien pero tampoco es algo que podamos destacar profundamente probablemente lo más interesante sea esta la estación de ferrocarril de este lugar llamado Oshkuzkab a unos 100 kilómetros de Mérida de el primer tendido de ferrocarril en la zona de Yucatán con este claro aspecto prehispanizante es de 1947 hecho con la típica piedra local con la que se hicieron casi todas las pirámides o sea la típica piedra que encontramos en Chichén o en Uxmal coronada con este elemento y los que tiene que ver con los chaks aquí los ven muy claramente este doble juego que tienen muchas de las pirámides de la zona y el tendido de ferrocarril probablemente por aquí vaya a pasar el nuevo Tren Maya porque son los tendidos de ferrocarril preexistentes ojalá y no se lo echen porque es una obra interesante que sigue ahí aunque prácticamente el ferrocarril como en todo este país ya no hay ferrocarril de pasajeros este ferrocarril mueve sobre todo cuestiones de carga pero es algo interesante no se ha podido saber quién fue el arquitecto que lo hizo en un momento dado decían que Amabilis porque Amabilis hacía cosas prehispánicas pues sí podía ser como no podía ser cualquier otro porque pues hacer estas cosas ya vimos que el propio Diego Rivera las planea y las retoma Agustín Hernández o las retoma cualquier otro pero que nos habla de esta profunda búsqueda que tienen muchísimos artistas muchísimos arquitectos por este fascinante mundo de lo prehispánico por este fascinante mundo de algo que es muy nuestro y que sabemos que nos representa y al que con una cierta constancia el arte y la arquitectura hasta la literatura vuelve porque es un arte realmente poderoso como dijo a ver si encuentro esa hoja como dijo Federico Mariscal quiero repetir esa frase y terminar con eso todos los arquitectos de México yo diría artistas debemos amar especialmente la arquitectura de nuestro suelo tanto más cuanto es importantísima no sólo la más importante de América sino de las más notables de la historia del mundo y agregar también con esto que uno de los grandes estudiosos del arte como George Kubler dice que la historia del arte es como una cadena y que obviamente está Mesopotamia Egipto Grecia Gótico etcétera y siempre hay una cierta continuidad él dice que es una cadena a veces muy remendada quiere decir que hay cortes a veces enjollada de pronto aparece una obra fundamental y que hay muy pocas expresiones artísticas independientes y que una de estas expresiones artísticas independientes es la expresión prehispánica de la que México tiene una riqueza muy particular muchas gracias bueno pues tenemos un rato me dijeron que dejáramos un rato para platicar con ustedes para preguntas respuestas o ampliar las cosas primero lo que hace era tu pregunta de mármoro rojo del interior de bellas artes es muy raro conseguirlo es muy caro porque no he visto ningún otro lado y otra pregunta es de biblioteca la biblioteca central no tiene ninguna ventana bueno si un poquito veo pero parte de mural mosaico de Juan goma o goma no no tiene ventana prácticamente sí a ver lo del mármol rojo la verdad es que no sé de dónde venga como dije hace ratito y para que los las demás los demás que están aquí el palacio de bellas artes su interior el nuevo vestíbulo que hace mariscal hay un mármol negro y un mármol rojo que vinieron de algún lugar y vinieron para el palacio legislativo palacio legislativo que comenzó a hundirse que no se hizo y lo que quedó del centro y la cúpula se convirtió en el monumento a la revolución esos materiales los usó mariscal en un vestíbulo que dejó de ser invernadero entonces necesitaba ya no era tierrita necesitaba pisos necesitaba otros materiales y le iba muy bien para este espíritu del déco la biblioteca central efectivamente no tiene tiene una gran ventana abajo y para evitar demasiado sol la parte de arriba es onyx que hace que haya una gran luminosidad pero el sol no penetra el calor solo penetra la luz por esta condición pétrea la caja es prácticamente cerrada porque es una caja de acervo y los acervos de biblioteca deben de estar lo más lejos posible de la luz del polvo y del agua y las pocas ventanas que hay además de que están integradas muy inteligentemente dentro del dibujo son los baños la biblioteca es como así los baños aquí y acá y en este lado de aquí las escaleras del lado prehispánico no hay nada y que además es un diseño más orgánico no tiene nada que ver no es parte norte pero no porque sea norte es porque ahí las escaleras que si tienen su ventanita y son chiquitas arriba pues están del otro lado no necesita otra escalera si hay baños de un lado y de otro y además lo prehispánico como son estos ríos que pasan pues lo puso de aquel lado no de este porque de aquel lado no iba a poner ventanas me quiero suponer que está todo perfectamente planeado o sea no hay nada al azar la construcción hay fotos de la construcción es fantástico está todo el edificio y queda preparado con alambres para ir recibiendo estas placas que pesan doctor una pregunta ¿por qué cree usted que el multicitado arquitecto que siempre es como el emblema mexicano Barragán no tuvo algún interés directamente con esta influencia prehispanizante o sea no aparece en la lista desde luego recuerdo su arquitectura y es como otra cosa ¿por qué si era como la tendencia de sus contemporáneos y amigos como Geritz él simplemente decidió no irse por ese camino ¿por qué él lo cree? a ver Barragán tiene una serie de influencias desde Le Corbusier con quien era buen amigo no lo ha confesado demasiado hasta artistas como Albers y como Geritz y como el paisajista Ferdinand Bach etcétera etcétera si hay algo de lo prehispánico que le llama la atención y que es lo mismo que le llama la atención de la arquitectura colonial que son los grandes muros las las cuestiones muy masivas y cerradas no de su primera parte de la arquitectura en Guadalajara ya de la de la parte de lo que yo llamo a veces el Barragán Barraganista que tiene siete casas una capilla y se acabó y el jardín es el bueno y algunos traccionamientos en algunos jardines sobre todo los de la Casa Ortega si hay este concepto de terrazas y escalinatas de manera modesta podíamos decir no no grandilocuente no monumental y lo que pasa es que Barragán no es monumental Barragán viene de otro contexto viene de un contexto de Guadalajara de una ciudad con espacios menos monumentales Guadalajara es más chica menos importante que Puebla podemos decir si tiene una catedral etcétera etcétera pero tiene otra dimensión y esa es un poco la dimensión de su arquitectura creo yo también quiero decir a mi juicio opinión que Barragán puede ser el arquitecto más conocido internacionalmente pero no es el mejor arquitecto del siglo XX en México el más conocido tiene una casa y con todo mérito patrimonio de la humanidad pero también es patrimonio de la humanidad ciudad universitaria donde hay arquitectos que hicieron cosas mucho más importantes y mucho más valiosas que las casas de Luis Barragán es un tipo fantástico abrió toda una nueva puerta todo un nuevo lenguaje pero no es el gran arquitecto con él sucede un poco lo que sucede hoy en día con Frida Kahlo que todo el mundo sabe quién es Frida Kahlo y la fridomanía y no sé qué pero no es la mejor pintora del siglo XX ni remotamente digo Rivera Orozco se la llevan de calle como pintores pero como personaje que ha hecho cosas fundamentales es un gran personaje mi arquitecto favorito hay varios arquitectos que me parecen interesantes a mí me gustan mucho Mario Pani y Enrique del Moral por su enorme compromiso un poco dije de Pani esto de ir en altura del Moral y su que es más la casa de Del Moral es barraganesca antes que Barragán hiciera su propia casa dos años antes o sea Barragán Del Moral hizo ese tipo de arquitectura antes hizo la Casa Iturbe en Acapulco la Casa Iturbe en México pero después hizo otro tipo de arquitectura mientras que Barragán persistió y comenzó a tener ese enorme eco me parece el que también es fantástico en su primera época O'Gorman Juan O'Gorman parece un personaje extraordinario y uno de los mejores para mí uno de los mejores arquitectos del siglo XX es Ricardo Legorreta que tiene una obra arquitectónica aquí y en todo el mundo verdaderamente notable es el único arquitecto mexicano que tiene obras en Japón en Corea en Catar en África en Sudamérica en Estados Unidos todo lo que quieran en fin es un gran arquitecto con una gran obra para mí y en algunas cosas fallidas como todo todos somos seres humanos y nos equivocamos pero él era por otro lado una persona a ver yo tuve la suerte de conocer a muchos arquitectos conocí a Ogorman a Mario Pani muy bien y a Barragán y a Legorreta y son personas realmente notables como seres humanos una pregunta por ahí que se me ocurre en la carrera de arquitectura existe la materia de el arte prehispánico sí a ver en las carreras de arquitectura alrededor de 1900 comenzó Ogorman en su escuela superior de ingeniería y arquitectura pero poco después y en todo el mundo comenzaron a desaparecer las materias de historia de la arquitectura para evitar que los alumnos copiaran los estilos del pasado los copiaran sobre una estructura metálica ha regresado la historia de la arquitectura y sí sigue habiendo esas carreras Mariscal en su texto de la arquitectura prehispánica dice que trabajó con mucho cuidado las fotos porque a él le habían dado 15 días tres semanas de vacaciones por eso le da las gracias a Pruneda el rector de la UNAM para irse porque él era profesor en la escuela de arquitectura hacía arquitectura pero era profesor y que ese era material que iba a ser fundamental para sus clases él daba ese curso después algunos en algunos lugares se da cada vez se da menos la historia de la arquitectura como en las escuelas de artes plásticas cada vez se enseña menos la historia y yo creo que es un error hay que enseñar la historia no para que la copien para que comprendan dónde estamos ya sea dónde queremos ir a ver allí y luego acá buenas tardes felicidades por la ponencia realmente yo no sabía muchas cosas de estas y cautivó mi atención durante toda la la charla en este en todos estos periodos que acaba de mencionar me llama mucho la atención que no hay una mujer arquitecto sobresaliente en ningún en ningún este en ninguna en esta etapa que mencionó existe alguna arquitecta probablemente sobresaliente o que no se toma en cuenta debido a esta periodicidad donde los hombres predominaban en muchas de estas cosas las mujeres en México comenzaron a estudiar arquitectura tarde la primera mujer se recibió en 1940 una veracruzana María Luisa de Esa que no hizo prácticamente mucho de arquitectura hay una mujer importante sí en ciudad universitaria María ahorita vamos a acostar Flores yo me voy a acordar como se llama Maristela Flores era la que coordinaba a todos los arquitectos de la ciudad universitaria ella hasta en su escritorio le decía ese tú hazte para allá porque este terreno ya no te queda o levántate tantito para que te juntes con este otro edificio y era la que corregía a los grandes arquitectos para que ciudad universitaria sea el conjunto porque si es un conjunto no se ve como un amontonadero de cosas lo hacía María Estela Flores pero no diseñaba y en este momento me acabo de acordar de un edificio prehispánico que se me olvidó que es el Inegi y yo creo que se me olvidó porque no es un buen edificio es un edificio malo los que trabajan ahí es miserable son cristales de piso a techo y como no hay donde poner cortinas se van a comprar su papel de estraza que pegan en el muro para poder trabajar en su escritorio ahí trabajó una arquitecta que en general hizo cosas bien trabajó siempre con su marido que es Margarita Chávez de Caso que trabajó siempre con Alejandro Caso no hay muchas arquitectas que hayan hecho realmente obras arquitectónicas hasta la actualidad ahora ya en el siglo XXI hay una arquitecta casada con Carlos Ortega ella de ser como de 1930 Estefanía Chávez de Ortega hermana de Margarita Chávez de Caso que es una gran urbanista fundadora de la carrera de urbanismo en la UNAM pero no hay muchas han comenzado realmente en épocas más recientes Sí igual felicidades por su ponencia increíble aprendí muchísimo me podría ilustrar un poquito más sobre arquitectura orgánica en muchas de las diapositivas que nos mostraba en las diferentes casas el elemento de Quetzalcóatl está muy presente actualmente hay un arquitecto no recuerdo el nombre que construyó el nido de Quetzalcóatl que es muy Sí, Javier Cenoccián no lo puse porque su arquitectura no es realmente prehispanizante porque lo llaman nido de Quetzalcóatl porque es él hace la arquitectura orgánica en el otro sentido del orgánico lo que es como amiba ¿a eso se le llama arquitectura orgánica? Él él lo llama arquitectura orgánica no es el sentido de arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright que está publicado así el título del libro se llama The Organic House ni lo que el propio Gorman escribe sobre su casa que llama un ensayo de arquitectura orgánica es otra forma son estas formas libres a ver yo podría poner la diferencia entre una alberca cuadrada y una de esas albercas de forma así es más o menos la diferencia se puede ser orgánico como fue Frank Lloyd Wright con formas más ortogonales y piramidales y eso por ejemplo una de las obras más notorias en ese sentido es su casa y escuela en Arizona Taliesin que está toda construida con la piedra local o sea ese es el tipo de cosas teniendo muy poniendo mucha atención en dónde está él era el que decía nunca arriba del cerro abajo pero con buenas vistas a él le parecía que era un insulto si había una montañita y eras dueño de la montañita hacer tu casa ahí arriba insulto a la naturaleza lo orgánico es ponerte abajo acomodarte tal vez redondo porque el cerrito es redondo pero como parte de todo eso con materiales de ahí teniendo en cuenta la luz la sombra en fin lo que sucede localmente que no es lo que hace Senocian que hace que es interesante mucha de su arquitectura es enterrada o semi enterrada con todo este tema de todo lo que está enterrado funciona muy bien porque no es muy caluroso cuando hace calor ni se enfría demasiado cuando hace frío pero bueno es algo que él llama orgánico que no es realmente así o que es puede ser orgánico porque pues se basa en en la naturaleza orgánica de plantas o animales una pregunta de lo que tú nos presentaste ¿crees que hay más presencia o más reminiscencia de lo prehispánico maya que lo mexica lo teotihuacano lo tolteca en en esta reutilización de formas y de motivos prehispanistas mira creo que la mayor influencia y yo creo que tiene que ver con la riqueza de los edificios porque Teotihuacán es impresionante cualquier extranjero que viene dice ¿qué es esto? pero salvo el templo de Quetzalcóatl Teotihuacán es una cuestión monumental nada más probablemente estaba decorado o tenía otras cosas que no conocemos hoy en día mientras que lo maya queda toda esta mano de obra muy impresionante con todos estos diseños que yo supongo que es lo que llama la atención primero en la época del deco y posteriormente Quetzalcóatl sigue siendo algo que resuena en nosotros Quetzalcóatl el gran dios del agua y de la cultura y el mito de Quetzalcóatl y todas estas cuestiones creo que lo maya y lo que no es tolteca montealbán que es zapoteco eso porque lo mixteco que es mitla también pero para mí sobre todo lo zapoteco o mixteco zapoteco es también algo muy presente en la arquitectura a decir de este tema de las plataformas y todo eso y están los dibujos de John Urtson el que hizo la ópera de Sidney se basó en toda la parte de plataformas y escalinatas en Montealbán y Mitla él lo dice lo escribe bueno me ganaron la de las mujeres porque iba a preguntar y las mujeres bueno pero ya se refiere siempre a esta arquitectura monumental porque tiene una relación más monumental y se relaciona más con lo que a veces se piensa lo más turístico es lo que atrae más a la economía a los dineros y yo pensaba en esta arquitectura orgánica una como por ejemplo la arquitectura de Paquimé tenemos algo eso sería un muy buen ejemplo de orgánico claro porque en Arizona también las cuevas en Mesa Verde y en esos lugares sí o porque es sencillo entonces los arquitectos no no les interesa o no es tan importante sí yo creo que sí bueno Paquimé yo nunca he ido he tenido ganas ahí hay un museo fantástico de Mario Shetnan este gran arquitecto urbanista y arquitecto de paisaje que además lo hizo hundido lo hizo hundido porque es un paisaje muy plano para no contar demasiado me parece una actitud muy muy noble está lejísimos creo que está de Chihuahua como a cuatro horas entonces pues obviamente no es lo mismo que uno está en la ciudad de México toma un tour va a Teotihuacán y regresa el mismo día o la gente va a Cancún y un día se van a Tulum o algo así yo creo que tiene que ver un poco con eso y muchas gracias muy interesante dentro de los nuevos arquitectos o estudios hay alguien que destaque por representar estas corrientes prehispánicas hasta donde yo veo no los nuevos arquitectos como que los del siglo XX o sea bueno y un poquito antes por ejemplo Norte aquí Kalach y Mauricio Rocha y todos ellos no ellos está un poco este lenguaje hacia lo que hacía Barragán y hay esto que ellos llaman austero no hay otra palabra minimalista eso y hay una tendencia en ellos hacia eso pero también las tendencias tienen que ver con la clientela los jóvenes en general no quieren nada recargado no quieren muebles del pasado quieren el mueble muy limpio en fin es un espíritu que que es como de una generación creo yo pero no no hay especialmente y bueno que debí de haber puesto pero no puse algunos de los núcleos de ingreso a zonas arqueológicas también algunas cuestiones prehispánicas están presentes por ejemplo el de Chichén el de Montealbán el de Tajín tienen algo pero no con la contundencia que tienen los otros por ejemplo el de Zivichaltún que es de Fernando González Gortázar nada lo revisé por todos lados no tiene nada de prehispánico es una obra fantástica no tiene nada de prehispánico el sitio de ingreso no lo conozco no he ido al sitio no conozco Balán pero lo conozco cuando lo acababan de descubrir o de abrir al público pues la última doctora perdón es que siempre es buenísimo escucharla qué opinión le merece Candela siempre me gusta saber lo que opina es otro ese es un grande un absolutamente grande enorme también lo conocí pues creo que los conocía todos un tipo fantástico muy simpático con el cual primero me dio un agarrón pero después nos hicimos muy buenos amigos Candela era era un tipo genial que llegó a México refugiado la primera primer grupo de refugiados que vinieron en el barco se me olvida cómo se llama y que trabajó en México sobre todo con estas estructuras que se llaman laminares laminares son delgaditas la parte de arriba de muchas estas estructuras tiene este grosor es increíble y muchas han durado muchísimo entonces es 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 un grande pero nada que ver con lo prehispánico que ver con lo que es es un gran que ver con lo que es un gran con lo que es un gran Gracias por ver el video.